Eres invencible cuando haces lo que otros temen, cuando crees en ti y abres tus propias puertas, las que te dijeron que no eran para ti y te dejaron con ganas de más. Porque con una mano amiga puedes cambiar el mundo, tu mundo, el de todos. Confiamos en que puedes, en que la educación puede transformar el mundo. Eres invencible cuando despiertas todos los días y les demuestras a todos que no hay que temer. ¿Qué tan lejos quieres llegar? Di, sí puedo y que nada te detenga. Porque tú eres invencible. Americana Invencible. Buenos días a todos. Damos inicio a la capacitación en mediación. En el día de hoy estará acompañándonos la doctora Claudia Elena Sergi. Ella es abogada y profesora docente de facultad del programa de derecho y docente del programa de derecho y la decana de la facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Ella es doctorante en Sociología Jurídica, Instituciones Políticas y de la Universidad Externa de Colombia. Estudios en maestría en Sociología Jurídica Penal de la Universidad de Barcelona. Estudios en mediación de la Universidad de Buenos Aires y especialista en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas. También contaremos con la participación de la doctora Judith Ester Verdugo. Ella es abogada de profesión, especialista en Derecho Penal y Criminología y docencia universitaria candidata a doctora en Métodos Alternativos de Solución de Conflicto. Magíster en Derecho Penal, especialista en Derecho Penal y Criminología con más de 30 años de experiencia académica, profesional e investigativa en temas de Derecho Penal. Sistema penal acusatorio, entre otros temas de área penal, capacidad de liderazgo y toma de decisiones, trabajo en equipo, comunicación asertiva y adaptación al cambio. También contaremos con la participación del doctor... Pablo Arteta Manrique. El doctor es abogado javeriano de 1982, magíster en Derecho y Desarrollo Social de la Universidad del Norte con una doble titulación en París. Posgrado en negociación de la Universidad de Castilla de la Mancha, árbitro de la Cámara de Comercio de Barranquilla y Santa Marta, docente en PRE y en posgrado de la ARCUP. Adelante. No, pero la proyección... No, no lo acepta. Ah. No la acepta. No la acepta. No. No. Desde acá y... Pues sí, nos toca entonces desde acá. Señor. La diapositiva el día será el celular. El celular no puede manejar un problema. La diapositiva mándesela al celular. No se puede decir que es mal. Sí, que por eso es... Bueno, voy a iniciar el tema justamente es la mediación, pero voy a iniciar con algo que es la teoría del conflicto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque básicamente tenemos que nosotros pensar en que la mediación no solamente es una forma de resolver conflictos, sino que también es una forma de gestionar conflictos. Y vamos a mirar cuáles son las diferencias entre cada uno de esos procesos. Entonces, inicialmente me voy a referir a la importancia que tiene el que sepamos y entendamos una frase de José Ortega y Gasset que me gusta mucho y es, ni un individuo ni un pueblo pueden vivir sin conflicto. Precisamente, todo individuo, todo pueblo, viven del conflicto. Ojo con eso, que eso es muy importante porque inmediatamente nos muestra la necesidad del conflicto y la justificación del conflicto. O sea, el por qué y el para qué del conflicto. Entonces, empezamos a mirar el conflicto ya no de una manera negativa, peyorativa, como siempre lo miramos, cada vez que decimos conflicto lo miramos como una carga, lo miramos como una cruz, como algo pesado, como algo feo, como una pelea, ¿cierto? Y no nos damos cuenta que el conflicto es una posibilidad y una oportunidad de poder mejorar como seres humanos y poder hacer procesos tan importantes de vida que generen otra clase de actitudes humanas. Entonces, cuando nosotros hablamos de conflictos, ya ahorita les decía, hay diferentes clases de conflictos, hay diferentes motivaciones en los conflictos y por eso es la importancia de los diferentes mecanismos que tenemos nosotros para poder regular conflictos, que es regulación de conflictos. Cuando uno hace regulación del conflicto es cuando uno primero identifica que hay un conflicto, número uno. Segundo, identifica qué conflicto. Número tres, se identifica frente al conflicto, quién soy yo frente al conflicto, eso es muy importante. Número cuatro, identifica dónde normativamente se encuentra regulado esta clase de conflicto. O sea, esto hace parte del proceso de regulación de conflictos. Cuando nosotros vamos un poquito más allá y decimos, vamos a gestionar conflictos o gestión del conflicto, es el proceso mediante el cual nosotros o prevenimos un conflicto, nos anticipamos y decimos, bueno, tenemos en una oficina a dos personas muy cercanas que cada una pertenece a una religión o a una parte espiritual diferente, muy distante. Una es la antítesis de la otra. Muy seguramente va a venir un conflicto, por un tema de religión. Entonces, uno prevé y hace un mecanismo de gestión del conflicto anterior previendo justamente lo que puede presentarse. ¿Para qué? Para evitar que se presente. ¿Para qué? Para que justamente llegue a una mesa de negociación o no llegue a generarse el conflicto. Entonces, la gestión del conflicto es para prevenir un conflicto o para desescalar un conflicto ya existente. Es decir, cuando hablamos del conflicto, hablamos que el conflicto es dinámico. El conflicto se mueve y se mueve hacia arriba y hacia abajo, que es lo que uno conoce como la escalada o desescalada del conflicto. Y que dentro de la dinámica del conflicto hay algo que se llama el espectro del conflicto, Emil. El espectro del conflicto. ¿Y qué es el espectro del conflicto? Es esa sombra, ese vestigio, ese diagrama que se forma y que nos muestra la intensidad del conflicto. Hagan de cuenta que tenemos dos orillas. En una orilla está la orilla de la pacificación, de la paz, de la tranquilidad, ¿cierto? De la no guerra. Y aquí comenzamos a caminar hacia la otra orilla, frente a lo que conocemos como la escalada del conflicto. ¿Sí? Cuando el conflicto va creciendo, se va incrementando. Entonces, yo comienzo a caminar y cada vez que doy estos pasos, voy dejando ese vestigio, voy dejando ese vector, que es lo que uno conoce como el espectro del conflicto. Y es el que me indica a mí cuánto ha avanzado el conflicto para yo poder determinar lo que se llama la escalada del conflicto. Entonces, cuando yo más avanzo, llego a la otra orilla, llego a la orilla de lo que se conoce la orilla de la guerra, la orilla bélica, la orilla de suma o de supraconflictividad. ¿Sí? Entonces, vamos graduando incluso los diferentes formas de llamar al conflicto. Por eso, cuando uno habla de conflicto, díganme algunos sinónimos de conflicto. A ver. ¿Pelea? ¿Brete? ¿Brete? ¿Qué más? ¿Diferencias? ¿Desaveniencias? ¿Desaveniencias? ¿Disputas? ¿Sí se dan cuenta? Ahora, si yo te pregunto, Gabriela, ¿cuál es la diferencia que existe, si la hay, entre una leve diferencia y una disputa? ¿Es lo mismo? ¿Leve diferencia y una disputa? Para ti, ambos son conflictos, ¿cierto? Las colocamos como sinónimos de conflicto. Pelea, disputa, leve diferencia, litigio, confrontación, desacuerdo. Todos lo estamos mirando como sinónimos del conflicto. Bueno, la una es menos intensa, la otra es más intensa, cuando está apareciendo la comunicación. Ok, entonces, por aquí me dijeron el grado. Una es más intensa, ¿cierto? Una es más intensa, efectivamente, el grado cambia y no solamente el grado y la intensidad, sino los mecanismos que van apareciendo en una y otra. Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes, cuando yo hablo de que dos vecinos, dos vecinos han tenido un conflicto porque uno, de forma reiterada, ocupa el espacio que le corresponde al otro. De forma reiterada, ustedes lo plantearían como una leve diferencia, como un desacuerdo, como una disputa, como un litigio, como una guerra. Todos son formas de conflicto, pero ¿cómo ustedes lo evocarían? Aquí, de esa manera, de que ya comienza a generar esta verdadera disculpa. ¿Por qué? Porque se está haciendo un poco lo que inicialmente. Entonces, hay un punto que comienza a ese tratamiento del conflicto, es decir, a prever el conflicto para que a través de ello se llegue y se establezca el problema. O sea, ¿dónde está la raíz cuando ya el conflicto vaya? Ya es cuando hablamos del problema. No se me salga que iba bien, ahí va bien, iba bien, hasta ahí llegó. Muy bien. Entonces, lo cuadraríamos en una disputa, ¿cierto? ¿Por qué disputa para ustedes es diferente a un desacuerdo? Si ambos son conflictos, doctora Yudis. Por el grado, precisamente del conflicto. Por el grado, por el grado del conflicto. Entonces, cuando yo digo disputa, ¿qué se me viene a la mente desde el interaccionismo simbólico en el constructo imaginario? Si es conflicto, Nidia, es porque hay diferencias. Tenemos leves diferencias, tenemos graves diferencias, tenemos fuertes diferencias. Pero, ¿por qué usamos justamente para cuando yo digo que hay una reiterativa invasión del espacio privado por un vecino frente al otro? Y digo reiterativa, ¿por qué en vez de decir que hay un desacuerdo y que hay una leve diferencia, ¿por qué inmediatamente lo pienso como disputa? Vamos a ver, Matos y aquí después el profesor. Bueno, cuando hablamos de diferencia, es decir, ¿cómo se puede compartir una idea? Por ejemplo, la religión, pero la religión, tiene su concesión religiosa, la religión del mundo, pero ahí hay una diferencia, que no se comparte. Pero ya cuando hay disputa, ya se tiene otros factores, o hay una cantidad de factores, o y no interesa. En el caso del problema que tienen los israelitas, como padre, no es un tema religioso, sino ya que un componente territorial, un componente social, un componente social, un componente social, un componente social. ¿Doctor? A ver, en la leve diferencia, el grado o nivel del conflicto y la posibilidad de resolverlo es realmente diferente. Porque en la leve diferencia, las personas, ellos mismos, podrían resolver esa leve diferencia mediante un grado o directo. Mientras que en la disputa ya se ha escalado el nivel de la diferencia y puede requerir de la intervención de un tercero para que pueda encontrarse una solución. Ok, ¿los tres han dicho, Mauricio? Muy bien, eso es un aspecto importante a tener presente. Liliana. Yo le diría también que la gente le estaba pensando de esa manera, es que cuando estamos hablando de reiterada, piense que una breve disputa puede ser esporádica, conexiones que se tienen, pero cuando es reiterada, o sea, eso que el conflicto en el tiempo se ha mantenido. Ok. Las lecciones en el conflicto sean mucho más fuertes, porque en el tiempo se ha mantenido. Muy bien, cuando hablamos de la palabra disputa, inmediatamente se nos viene al imaginario la palabra pelea, confrontación con violencia. ¿Sí se dan cuenta? Inmediatamente diferente a una leve diferencia, porque la leve diferencia queda en algo en que sencillamente tenemos puntos de vista, pensamientos diferentes y ya. Pero cuando uno dice disputa, inmediatamente piensa en una confrontación violenta de palabras o de hechos o acciones. ¿Y por qué es importante lo que todos dijeron por acá y especialmente cuando el doctor Schitt dice, porque eso me ayuda a identificar a mí cuál es el mecanismo que yo debo utilizar? ¿Sí? Es importante que seamos muy, no solamente asertivos, sino que aquí voy a decirlo al revés, acertados en la identificación y en el uso del mecanismo, del mecanismo que yo voy a utilizar para cada una de estas instancias o de grados en los conflictos que se presentan. Porque si yo utilizo una gestión de conflicto de una forma indebida, no me va a resultar. ¿Ve? Entonces, por eso es importante que identifiquemos cuál es el grado y cuál es la intensidad de ese conflicto. Entonces, si nosotros podemos generar mega conflictos, que es cuando hay una carga negativa de violencia y de agresividad de una de las partes, o cuando no hay ninguna capacidad por parte y parte de querer mejorar la situación frente al conflicto. Entonces, ahí por supuesto que estamos hablando de un conflicto de talla mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que hay diferentes formas de llamar a los conflictos, pero no por sinonimia, sino por la gradualidad que tienen los conflictos. Y son leves diferencias, desacuerdos, disputas, litigios, campañas, guerra. Esto es lo que se conoce, así como se los acabo de mencionar, de menor grado a mayor grado. Por eso es importante identificar si estamos frente a una leve diferencia. Por ejemplo, la otra vez, la de diferencia, tenemos desacuerdos, disputas, litigios, que más, campaña, que es cuando se forman bandos ya para próximos a guerra, y finalmente guerra, que es la parte bélica. Entonces, uno tiene que ubicar en qué grado se encuentra este conflicto para identificarlo, llamarlo por ese nombre, y ver cuál es el mecanismo que me va a ayudar a mí a gestionar, a resolver o a transformar. Porque ya está claro que no todos los conflictos se resuelven. Pero eso no quiere decir que no podamos ejercer un proceso de gestión del conflicto para minorarlo, para desarticularlo, o para, como en el término técnico, que es para desescalarlo. Ese es el término técnico, desescalamiento del conflicto, dentro de lo que es la dinámica del conflicto y dentro de lo que es la identificación del espectro del conflicto. Miren qué importante es eso. Ahí yo miro y analizo. Entonces, es importante que identifiquemos qué provoca el conflicto. ¿Y por qué es importante pensar en qué provoca el conflicto? Porque ahí miramos las actitudes con C y no con P que los seres humanos desplegamos frente a esos conflictos. Hay actitudes positivas y hay actitudes negativas. Actitudes negativas como la confrontación indebida, actitudes negativas como la coacción, actitudes negativas como, a ver, la amenaza, exactamente, la coacción, la amenaza, la fuerza, la extorsión, exactamente. Actitudes negativas cuando soy tolerante a un conflicto en el que no puedo y debo ser tolerante. Esa es una actitud negativa. Ahora, ¿cuáles son las actitudes positivas frente al conflicto? La actitud conciliadora, en términos generales, la conciliación no como mecanismo, sino la conciliación como actitud, como forma de yo venga hablemos. Una actitud de qué, de confrontación positiva, porque no toda confrontación es negativa. Hay acciones de confrontación que de manera respetuosa uno hace con la otra parte para poder llegar a un acuerdo. ¿Qué otra actitud es positiva? La actitud mediadora o de gestión del conflicto, ¿cierto? Estas actitudes cuando son positivas se convierten en aptitudes. Exactamente, las que están cargadas de fuerza, idoneidad, capacidad, para. Entonces, cada vez que yo desarrollo una actitud positiva frente al conflicto, se desarrolla una aptitud. Entonces, eres apto para tal cosa, eres idóneo para tal cosa, eres competente para tal cosa. Entonces, es importante analizar que esas competencias que yo genero, desde las emociones, Mauricio incluso, porque ojo que todos los conflictos, Emilio y compañeros, no son jurídicos. Por eso es que no podemos gestar conflictos, transformar conflictos y resolver conflictos solamente por abogados. Por eso el tema del conflicto es un tema sociológico y no un tema jurídico. Y como sociológico que es, hay que buscar la herramienta, es donde es parido, y la solución donde es parido. Y por eso es que muchos de nuestros problemas no se resuelven, porque buscamos la solución donde no es la solución. ¿Sí me explico? Entonces, hay que decir cuál es el origen, cuál es la cuenca, de dónde viene, de dónde parte, quién parió este asunto, para yo volver a eso y buscar entonces la solución. ¿Sí? Identificar la fuente incluso de ese conflicto, la cuenca de ese conflicto. Entonces, fíjense que para las actitudes, yo digo, bueno, y esta persona, ¿qué fue lo que le hizo provocar el conflicto? Para las actitudes. Número dos, yo también planteo, esta persona cómo percibe el conflicto, para las actitudes. Pero cuando yo voy a hablar de las actitudes con P, ya entonces yo digo, es esta persona cómo manejó el conflicto. ¿Sí te das cuenta, Pablo? Entonces, cómo manejó el conflicto o esta persona cómo resolvió el conflicto. Y entonces ahí se maneja, es la aptitud y no la actitud. Entonces, eso es muy importante y también es un papel diferenciador que nos permite a nosotros poder relegar este tema del conflicto y las competencias frente a él. Justificación del conflicto. ¿Por qué y para qué del conflicto, John? Es importante que no le tengamos miedo a los conflictos, especialmente nosotros que somos abogados y que siempre pensamos que la forma de resolver el conflicto es la forma legal y la norma. Y más aún, muchas personas piensan que los abogados resolvemos los conflictos peleando. Por eso es que desde muy pequeños, cuando somos personas doctas con la palabra, y cuando somos personas en algún momento, algunos que son contestatarios, otros que son peleoneros, otros que siempre están con unos guantes de boxeo, o a los que siempre le dicen, caramba, tú eres familia Zapata, si no la ganas, la empatas. Muy bien esa palabra. Ahora, inmediatamente lo perfilan a uno y lo hacen competente para ser abogado. Tú sirves para ser abogado. Porque es la concepción equivocada, errática, que justamente va en contra de lo que hoy es un abogado. El abogado viene de la palabra advocatus. Y advocatus significa ser auxiliador de causas. No ser un gladiador de causas. Hay peleas que uno debe dar, sí, en la vida, claro que sí. Pero la mejor pelea es la que no se da. Es la que se evita. Y eso también el abogado puede hacerlo y debe hacerlo. De hecho, hoy, en el estatuto del abogado nuestro, una de nuestras obligaciones principales es, antes de sugerirle a nuestro posible cliente, el incurrir en la vía de la judicialización del conflicto, es sugerirle el mecanismo de autocomposición del conflicto. Y si usted no lo hace, es una falta disciplinaria. Miren qué importante cómo ha cambiado las cosas, ¿no? Para que se den cuenta que no es una competencia del abogado el ser gritón, el ser peleador, el ser contestón, ¿no? Esa no es una competencia para ser abogado. Esa es una competencia para pelear. Y eso lo puede hacer un ingeniero, lo puede hacer un médico, lo puede hacer un psicólogo, lo puede hacer cualquiera, porque esa no es una competencia profesional, sino sencillamente eso es algo que hace parte de la personalidad de un ser humano. Que puede ser o un taxista, o un médico, o un astrónomo, o cualquier persona en la vida. Eso sencillamente es una característica tuya. Pero esa característica tuya no podemos elevarla a una competencia profesional que se distinga en un perfil de egreso para el caso de nuestros abogados. Bien. Entonces el conflicto tiene que mirarse como una oportunidad, compadres, una oportunidad para ser mejores, una oportunidad para demostrar que somos, que sabemos cuánto podemos hacer con ese conflicto. Y sobre todo para nosotros entender que el conflicto nace y muere con los seres humanos. Es con natural al ser humano. El ser humano es o va a tener conflicto siempre. Lo importante es que hay que diferenciar entre que vivamos del conflicto y dentro del conflicto a que seamos personas conflictivas. Eso es distinto. Hay personas que son sumamente conflictivas, como dice el dicho, que todo les llena y nada les huele. ¿Sí? Que son esa piedrecita que le cae a uno en el zapato y que uno se quiere sacar rápidamente porque le molesta. O sea, hay personas que son conflictivas. Que todo el tiempo están buscándole el lado negativo a las cosas. Que están buscando siempre ver el lado, el vaso medio vacío a las cosas. Sí, eso es ser personas conflictivas. Entonces, no podemos equivocarnos. Y una cosa es que nosotros convivamos, entendamos y aprendamos del conflicto. Y otra cosa es que seamos personas conflictivas. Eso sí, no hay que mirarlo. Bien. Dentro de esas oportunidades frente al conflicto, se han generado dos posibilidades de actuación. Una dialogal y otra adversarial. La dialogal es la que asumimos dentro de las formas autocompositivas. Auto, porque somos nosotros mismos los que participamos del conflicto. Y si tú, Jessica, eres capaz de generar un conflicto, pues también tienes la capacidad de solucionarlo. Si tú tienes el insumo, ya has puesto el insumo para el conflicto, pues también tienes que tener el insumo para solucionarlo. Por lo tanto, la primera mirada y la primera persona que tenemos nosotros que analizar frente a un conflicto es la persona que está dentro del conflicto. Antes de buscar incluso a un tercero. Entonces es importante que entendamos eso. Miren, una de mis, que ya la han escuchado tal vez seguramente, una de mis frases icónicas es, para hacer justicia no hay que ser jueces, hay que ser justos. Hay que ser justos. Por eso, ¿un mediador hace justicia? Sí. Un mediador es mi particularidad. Un conciliador, un mediador, un amigable componedor, ¿puede administrar justicia? Sí. Porque es que la administración de justicia no es solamente exclusiva, doctora Judith, de lo que es la judicatura. Los que hemos sido jueces en algún momento de la vida y estamos vinculados en la rama judicial, sabemos que ahí no siempre se administra justicia. Que por eso yo siempre he dicho que ahí lo que se produce, en todos los juzgados, en todos, hay una administración de procesos judiciales. Llega un caso, llega un proceso y lo que hacen es administrar de principio a fin, desde la investigación hasta la sentencia, hacen una administración del proceso judicial. No todo juez hace una administración de justicia. Porque no siempre las sentencias que se fallan son sentencias e injusticia. Por eso hay que dar la oportunidad para que los mediadores, los amigables componedores, los negociadores, ¿cierto? Que son los que hacen parte de la dinámica de la autocomposición. ¿Por qué? Porque nos asistimos, porque también me pueden decir, pero ¿cómo? Si es que también hay un tercero. Si, no es solamente yo. Es que la diferencia entre autocompositivo y enterocompositivo, Emile, es que el autocompositivo, siempre también hay un tercero, que se llama mediador o conciliador o amigable componedor. Pero son las partes las que finalmente deciden y definen cómo terminar y arreglar el conflicto. Por eso es autocompositivo. Por eso así hay a un tercero. Pero son las partes las que son las dueñas de la solución de ese problema. Por eso es autocompositivo. Y en lo heterocompositivo tenemos la figura del arbitraje, ¿cierto? Los árbitros y la figura normal de lo que es la justicia judicial. La justicia de los jueces, donde hay un tercero, imparcial, que es el que toma la decisión por otro. Y donde hay siempre un solo ganador. Y no siempre incluso, no sé si les ha pasado a ustedes, pero a veces la sentencia, aunque las ganemos, nos queda el sabor a pérdida. No siempre uno siente que aunque gane, ha ganado. Siente que a veces hizo falta algo. Entonces, cuando eso sucede, entendemos que algo pasó en la justicia. En cambio, qué bonito cuando en una mesa de negociación, a través de una conciliación, de la amigable composición, de una mediación, las partes se levantan, cada una, habiendo entregado, sacrificado, cedido y obtenido lo que quieren. Por eso nos levantamos todos de ahí ganando. Por eso lo mejor es que sencillamente apliquemos negociación. Pero a los abogados se nos ha olvidado negociar. Por eso, para poder hablar de mediación, para poder hablar de amigable composición, para poder hablar de conciliación, tenemos primero que saber de negociación. Y la negociación es una actividad bien interesante, que no sé por qué se nos ha olvidado en el camino a nosotros, los seres humanos, porque desde pequeños nosotros aprendemos a negociar. ¿Qué es negociar? Negociar es identificar el interés que tengo yo, el interés que tiene el otro, y a partir de esos intereses, hacer unas ofertas, presentar unas alternativas que permitan que tanto tú como yo tengamos los intereses que queremos. Eso es negociar. Y en algunos momentos me toca sacrificar, ceder, entregar, distribuir, y aparecen entonces las distintas formas de negociación. Hay diferentes escuelas de negociación, y esas escuelas de negociación tienen unas implicaciones importantes porque tienen un asidero cultural importante. Está la escuela de negociación, por ejemplo, rusa. Está la escuela de negociación japonesa, o la oriental. Está la escuela de negociación más aceptada, que es la de Harvard, la americana, que es la de Robert Fischer, que es la que plantea los cuatro grandes principios de negociación, que incluso fueron los que se manejaron ahora en el proceso de paz con la FARC. Y son las que basifican el proceso de mediación. Bien, son esos cuatro grandes principios y esa regla justamente de lo que es la escuela de negociación de Harvard. Tenemos también la escuela de negociación inglesa. Y fíjense que cada una de estas escuelas de negociaciones tiene unas particularidades importantes porque en Japón, por ejemplo, la palabra manda todo. Entonces, en Japón, para que tú te sientas a negociar con un japonés, tienes que saber de la cultura japonesa, Mauricio, si no vas a perder la negociación. ¿Qué es de importante para un japonés? La palabra, el principio, el valor, la honorabilidad. Entonces, sobre esas reglas se basa esa negociación. Por lo tanto, a veces ni siquiera necesitarías un papel firmado. En cambio, si te vas aquí a Colombia, claro que necesitas no uno, sino 30 papeles firmados. ¿Sí? Entonces, fíjense lo importante que es que uno pueda identificar en qué escuela de negociación va a estar trabajando para que pueda también tener fruto esa negociación. Bueno, ¿y por qué nos habla ya de negociación? Porque resulta que la mediación, que es nuestra gran figura protagónica del día de hoy y de lo que va a venir en estos tiempos, es una negociación asistida. Así de simple. Mediación es una negociación asistida. ¿Asistida por quién, Pablo? Por un tercero. Por un tercero. Un tercero imparcial llamado mediador. Pero las partes, y ojo aquí, muy importante esto, porque la gente tiende a confundir la mediación con la conciliación. Y son primos hermanos, pero no son lo mismo, ni siquiera son siameses, ni tampoco son gemelos. Ambos pertenecen a la familia de la autocomposición. Pero juntos, pero no revueltos. El mediador puede ser Emil, que es ingeniero, claro. Pero tú, Emil, si no eres abogado, y abogado certificado por el Ministerio de Justicia, y abogado con curso de conciliación, no puedes ser conciliador. ¿Sí se dan cuenta? El mediador, Mauricio, tú puedes ser mediador, claro. Tú puedes ser un mediador como psicólogo, como comunicador social. Lo que no puedes ser es conciliador si no eres abogado. ¿Cómo? En derecho. Porque recuerda que hay conciliación en equidad, que es la de los jueces de paz, por ejemplo, que sí es muy similar al procedimiento de la mediación. ¿Por qué? Porque la mediación se basa en la equidad, en la equidad, y no en la igualdad y la justicia. Por eso, cuando nosotros obtenemos una justicia desde la mediación, la miramos desde todos los factores. Factores emocionales, factores jurídicos, y podemos ir más allá. Miren qué bonito eso. En la conciliación en derecho nos dicen, hasta aquí llegó. Hasta aquí llegó porque la ley solamente permite esto. Hasta aquí. ¿Sí? Y ese es el rol del conciliador. El rol del conciliador sí permite proponer. El conciliador, como sabe de derecho, él sí puede meterse en las propuestas, en las alternativas. Es que puede, no. Debe hacerlo. Debe hacerlo. Mientras que el mediador no. El mediador facilita, ambientaliza, musicaliza, genera el espacio de neutralización de la comunicación para que sean las partes las que puedan generar las opciones y las alternativas de negociación. Esa es una de las grandes diferencias entre un mediador y un conciliador. Y no haya esa mezcla o esa mistura de roles que es lo que hace y lo que está haciendo, que hoy en materia penal no exista una verdadera figura de mediación penal, que la vienen implementando en algunos sitios en Antioquia. Y ya hemos visto algunas cosas que son conciliaciones y no mediaciones. Por el rol que ocupa esa persona. Es un rol, exactamente. Es un rol directivo, protagónico, activo. Él propone, propone. Eso lo hace un conciliador, pero eso no lo hace un mediador. Por eso el mediador tiene que basarse en unas competencias, además que profesionales, las competencias son generadas de lo que se conoce como la inteligencia emocional. Esa inteligencia o competencias generadas desde el autoconocimiento, desde lo que yo sé qué soy, para qué sirvo, hasta dónde llego. Esa es una competencia emocional. Mi autoconocimiento. La forma que yo tengo de hacer que otras personas se relacionen, que es lo que se conoce como la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal, es cómo yo manejo mis propias emociones frente a los demás y cómo tengo el autocontrol frente a las situaciones externas o exógenas. Bien. Y eso es muy importante. Esa es la principal competencia de un mediador. Mediadores tenemos, que Pablo también lo va a decir ahorita muy seguramente, tenemos, por ejemplo, la figura del palabrero Guayú, es sumamente importante, ¿por qué? Gracias, doctora. Sumamente importante, él no es ni abogado, algunos no son ni profesionales, son figuras sociales de gran representación y dignidad que hacen, por eso es palabreros, que lleven la palabra neutralizadamente ante las partes en conflicto para que no se maten. Por eso es el palabrero. Es el que palabrea, el que lleva la palabra. ¿Sí? El que dice, te invita, te convida, esta parte te dice esto, esta parte te dice la otra. Entonces, él es el que neutraliza, fíjate tú, diferente al chismoso. El chismoso no es un colibrí, sino una mosca. Porque ya saben dónde se pone el colibrí y qué lleva el colibrí y qué es lo que lleva la mosca. El chismoso, que es destructivo, es la mosca, que no lleva polen, sino lleva excremento de parte a parte, generando disturbio, conflictividad, daño en la comunicación de los seres humanos. Mientras que el palabrero, el mediador, es la persona que como tercero interviene llevando la palabra, polinizando a las partes para que puedan solucionar sus problemas. Es decir, abriendo campo y no llevándole más cargas emocionales de conflicto. Eso es muy importante. Por eso, una persona con alta capacidad de chisme nunca podrá ser mediadora. Hay competencias. Hay competencias para cada cosa. Y creo que nos hemos equivocado cuando al no ser competentes en algo, elegimos una actividad que exige esa competencia. Y por eso, la embarramos. Entonces, para ser mediador, hay que tener unas características especiales. Ser neutral, ser una persona a prueba, ser una persona con muy buen manejo de la palabra, de la dicción, del vocabulario, del lenguaje. ¿Por qué? Porque el mediador, Pablo, parafrasea. Que no lo hace el conciliador. El mediador, parafrasea. Parafrasea. El parafraseo es indispensable en la figura del mediador. El mediador tiene a dos partes en conflicto y dice, a ver, doctora Josefina, le voy a dar la palabra a usted en estos momentos para que me exprese qué conflicto tiene con la doctora Luz Helena. Y ella me dice, ella cuenta. La doctora Luz Helena está tan rabiosa con ella que ni la mira. Eso sucede en las mediaciones. No la quiere ni mirar. ¿Sí? Incluso interrumpe cuando ella habla. Entonces, yo como mediador le digo, doctora Luz Helena, regáleme un segundito, por favor. Ya le voy a transferir el uso de la palabra. Esperemos primero escuchar a la doctora Josefina y luego continuamos con usted. ¿Le parece, doctora? Entonces, cuando ya la tranquilizo, vuelvo y le doy la palabra. Sigamos entonces, doctora Josefina. Ella sigue hablando. Cuando ya termina, el mediador inmediatamente, por eso la gran capacidad de observación, de resumen y de contexto, inmediatamente le dice, doctora Josefina, entonces lo que usted ha querido decir es que la doctora Luz Helena se siente disgustada con usted porque no le participó de que usted cumplía años junto con todos sus compañeros. ¿Sí me explico? Comienzo. No. ¿Por qué es? Por eso, mi vida, te estoy hablando de la competencia en la adicción y la competencia lingüística y en la abstracción. Claro, el peligro no está en el parafraseo. El peligro está en la persona que quiere ser mediador, que no cumpla con los requisitos y el perfil para ser mediador. Porque en vez de mediar en un conflicto, agrava el conflicto. Agrava el conflicto. ¿Ve? Por eso, no todo tercero puede ser bienvenido a un conflicto. Porque por lo general, los terceros agravan el conflicto. Porque asumen la particularidad de un lado del conflicto y lo ponen entonces a no sopesar, sino por el contrario, a desequilibrar. Pero si entonces a esta persona le hace el parafraseo, ¿para qué el parafraseo? Doctora Josefina, entonces lo que usted ha querido decir es esto y esto y esto y esto, ella me va a decir sí. Exacto. Cuando ella me dice sí, ella se siente tranquila porque yo le entendí lo que ella quiso decir. Y además el parafraseo va a garantizar que ella escuche no de Josefina, que no la quiere escuchar, sino que escuche de mí, que sí me quiere escuchar lo que Josefina trata de decirle. por eso es que en el parafraseo el mediador le abre campo a la parte, ¿sí? Por eso es necesario, vital, es la herramienta lingüística principal que no puede faltar, que hace parte de la esencia de la mediación es el parafraseo. Exactamente. Entonces, con el parafraseo se genera confianza, con el parafraseo se genera neutralidad, con el parafraseo se asegura la capacidad de escucha de la parte a la otra, con el parafraseo la persona que escucha que la están parafraseando sabe si realmente ese es su conflicto o es otro. ¿Por qué resulta que nosotros en conflictos a veces vemos la punta del iceberg y no vemos todo el iceberg? Y un buen mediador tiene que sumergirse en el océano hacia este frío para ver de qué tamaño es el iceberg. No en la punta que es lo que se aprecia, sino abajo, en el fondo. Resulta que hay conflictos que parecieran ser una cosa y realmente son otra. Por eso, si el mediador no logra identificar cuál es la naturaleza y verdadero origen del conflicto, nunca lo va a solucionar. Así sea, excelente mediador. ¿Por qué? Porque resulta, fue un caso particular que tuve, resulta que era un caso de un señor que le debía en la empresa a otro señor y el otro señor había trabajado en la empresa por muchísimo tiempo y quería la empresa, es decir, que le tenía un gran sentido de pertenencia y amor. Resulta que al momento en que la empresa dejó de pagarle de no poderle pagar porque estaba en quiebra, dejó de pagarle los sueldos, el señor quería entrar a hablar con su jefe y siempre se lo negaba. ¿Sí? No está, no se puede, no sé qué. Cuando antes siempre lo saludaba. En fin, este señor comenzó con una demanda laboral como es el normal, pero se abrió la posibilidad de una mediación. Pide la mediación y se hace la mediación. Y durante la mediación dice, mire, no me han pagado tantos sueldos. Como no me han pagado tantos sueldos, no tengo cómo pagar el arriendo y ya me dijeron que me van a hacer lanzamiento, o sea, restitución de bien inmueble arrendado. ¿Y para dónde me voy si no tengo cómo irme? Primer problema. Además de eso, ya el colegio de mi hijo no pude seguir pagando las mensualidades y también me dijeron chao pescado. Fuera de eso, ¿no? Resulta que llevamos eso a la mesa de negociación. Hasta ahí va bien. La parte dijo, realmente estoy en quiebra, no tengo cómo pagar los sueldos, pero espérate un momentico. Miren qué importante es la negociación que se abre. ¿En qué colegio está tu hijo? Está el colegio. Está el colegio, yo soy amiga de la rectora. Así, yo consigo la beca. Liberaron y consiguieron la beca. Miren, dense cuenta, no se pagó. Liberaron de pago y becaron por el tiempo que le quedaba al niño. Le quitó ya el primer problema. Sin tener que sacar la plata y pagarle. Esto es un mecanismo de negociación. ¿Válido? Sí. ¿Aceptado por la parte? Sí. ¿Cumplía con legitimidad? Sí. ¿Y lo aceptó? Sí. Segundo problema, el arriendo. Resulta que no te puedo pagar, ¿verdad? Pero la empresa tiene una parte de estudio que era donde yo traía a las personas que venían de afuera. El aparte de estudio queda a dos cuadras de la empresa. Yo te lo voy a dar para que tú lo vivas. Y ni siquiera tienes que pagar transporte. Y le resolvió el tema del arriendo. Ya miren, ya tiene donde vivir. Y todavía no ha sacado plata a la empresa porque no tiene como pagar. Pero ha dado fórmulas de arreglo válidas, aceptadas por la parte y que son efectivas. Se cierra supuestamente el tema y yo veía que el tipo siempre hablaba como del dolor, ¿no? Por no ser atendido. Y yo sabía que faltaba ese pedazo. Dice, este cuento le falta un pedazo. Y le digo, bueno, vamos a cerrar el acuerdo, ¿en cuánto tiempo puede pagarle lo que le falta? Sus prestaciones, tan, tan, listo, no sé qué, perfecto. Y todavía veo al señor como con tristeza. Y de pronto dice, es que siento que me han maltratado tantos años en la empresa y ni siquiera me daban la cara cuando yo iba a tratar de hablar con él. Y claro, ahí estaba el factor emocional. Si yo hubiera cerrado esa mediación solamente con los factores que les dije, me hubiera quedado corta. Y lo llevé a eso. Ambos lloraron, se abrazaron y el señor le hizo público un reconocimiento al día siguiente en la empresa como un excelente empleado durante tantos años a futuro con una bonificación. Imagínense, ahí se resuelve el conflicto. Fíjense ustedes, y no hubo absolutamente nada jurídico. Nada jurídico. Se canjearon cosas, se dejaron algunas cosas por pagar, se dividieron cuotas, se rebajaron intereses de tal cosa y ahí quedó. Felices. Eso es una mediación. Si me explico, entonces, en una conciliación eso no puede dar. Si ustedes saben que hay cosas que son conciliables en penal, en laboral, en civil, en comercial, en administrativo, ¿sí? No todo es conciliable. Lo mismo, no todo es negociable. Ustedes saben que hay cosas que por ley no se pueden negociar, pero hay cosas que el abogado no puede negociar. Lo que no negocia solamente un abogado. Y eso es lo que hace un mediador. Sea abogado, sea ingeniero, sea psicólogo, sea comunicador social, sea trabajador social. Esa es la verdadera ventaja, esa es la generosidad, esa es la bondad que tiene la mediación frente a otros mecanismos de solución de conflictos. ¿Por qué? Voy finalizando con la importancia para dar paso, la importancia que tienen estos mecanismos de solución de conflictos, que borremos la palabra alternativa, ya sabemos que no es alternativa. Estos mecanismos para solucionar los conflictos nacieron, y voy a darle estos significados. Según Vález Grajales, nos dice, la noción de los mecanismos alternativos, está hablando de 2004, no estamos hablando de ahora, 2004, todavía hablamos de alternativos, alternatividad. La noción de los mecanismos alternativos son de conflictos desde la idea de que son las partes, las dueñas de su propio problema y que por tanto ellas son quienes deben decidir la forma de resolverlo, por lo que pueden optar por un catálogo amplio de posibilidades en las que el proceso judicial es una de ellas y no siempre la más aconsejable. Miren qué importante eso. Desde la administración de justicia, la ley 446, después la 640 y todo el reguero que han venido, de la descongestión de los despachos judiciales, esta es una función de instrumentalización de estos mecanismos para operativizar la descongestión de los despachos judiciales. Es decir, es una instrumentalización esta que tampoco da resultados. Esta que es mía y que me gusta mucho, desde la humanización de la justicia. Ahí está. Entonces, para mí la principal función que le dan estos mecanismos es humanizar la justicia. ¿Por qué? Porque les da el rol protagónico a los dueños o sujetos del conflicto para que ellos sean los que encuentren las soluciones del conflicto. Es decir, humanizas el conflicto cuando le colocas nombre y apellido al conflicto y son ese nombre y apellido al conflicto quienes lo solucionan. ¿Qué mejor forma que humanizar el conflicto que esa? Ya sabemos los diferentes mecanismos transacción, amigable composición. Tenemos la negociación como la más la bandera es la base. Fíjense que incluso Winston Churchill decía frente a la negociación algo muy importante. Si yo supiera que talar un árbol me llevaría 10 horas aprovecharía 6 en afilar el hacha. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces gastamos mucho tiempo improvisando en las negociaciones y no preparando una negociación. Para uno ganar una negociación tiene que preparar una negociación. Por eso la fase o la etapa más importante en cualquier negociación que conduzca a conciliar a transar amigable composición a lo que sea tiene que ser la fase de la preparación. Donde yo digo con quién negocio o con quién voy a negociar quién es qué necesita hasta dónde puedo yo ceder qué puedo darle yo qué podría pedirme él. O sea esa es la fase de la preparación de una negociación. Cuando uno cree que se levanta y va a sentarse a una mesa apenas a pensar en quién es la parte en que me va a pedir y en ese momento es que yo voy a decidir ahí ya la negociación está dañada y frustrada y tiene muy poca posibilidad de vocación de prosperidad de ganancia. Mauricio y una de las cosas que insisto por ejemplo cuando daba la clase de ética era en negociaciones la el negociador de la herramienta el conciliador de la herramienta si nosotros no somos conscientes que cuando un carro se va hay una llanta repuesto hay un llato acá no hay nada entonces esa cualificación y por lo que estoy oyendo decir ahora implica también incorporar eso con lo que estás trabajando que es la justicia terapéutica de negociación de amigable de composición de conciliación son escenarios de aplicabilidad de justicia restaurativa más no son solamente justicia restaurativa y eso es importante tenerlo presente porque la justicia restaurativa lo que busca es eso sanar reparar algo que sea descompuesto ponerlo a funcionar nuevamente y que se reconcilien por eso son unos pilares de la justicia restaurativa como son justamente el perdón la reconciliación no la rectivización sino por el contrario los derechos de las víctimas la no repetición o sea son columnas vertebrales del proceso de restauración que implica lo que es la justicia restaurativa me explico y estos procesos de mediación de conciliación de amigable composición de transacción Pablo ayudan favorecen ambientan el escenario de justicia restaurativa y por supuesto en la justicia terapéutica que busca otra otra función mayor que es que desde la misma ley cuando es parida en el Congreso de la República Nazca con esa intencionalidad verdad que es la intencionalidad terapéutica que sirva para algo no solamente para la parte víctima sino para el victimario en el caso por supuesto del derecho penal pero también se da en civil se da en laboral se da en otras acciones verdad entonces incluso por eso se crean jurisdicciones especiales frente a la justicia terapéutica acciones especiales y terapéutica y hay unos roles protagónicos no solamente del juez en la toma de la sentencia sino también de esos protagonistas como psicólogos trabajadoras sociales antropólogos sociólogos que le aportan al juez y a la sentencia un verdadero contenido de utilidad terapéutica frente a ella si eso es lo que es justicia terapéutica entonces tiene también que ver con todos estos procesos muy bien doctor Orieno bueno yo quería referirme a algo que está relacionado con el lenguaje popular en una época yo estuve metido en la observación esa de la del lenguaje popular de cómo los pueblos asimilan y cómo van construyendo un discurso fundamentalmente jocoso frente a las determinadas situaciones esto pues le llamó la atención a un productor de cine y me metió en una película en un film documental que se llama La Bacanería Un Estilo de Vida si no ya eso tuvo ya más de 20 años si bueno el film documental se el film documental se presentó pues en el festival de cine de La Habana si bueno era lo siguiente que lo que quería hacerme referir es cómo los pueblos se dan cuenta de los malos mediadores como los pueblos se dan cuenta de los malos mediadores nosotros sabemos cómo es la cultura de nosotros barranquillera si cómo es esa cultura esa jocosa y la manera de decir las cosas cómo se le dice aquí a la persona aparentadora se le dice espantajopo aquí en barranquilla si esa es la cultura de nosotros acá si así se le dice entonces eso tiene su origen eso tiene su origen precisamente en los malos mediadores entonces en una época en una época remota pues en una época remota habían esas personas que por que por congraciarse con otras le decía sí sí yo te arreglo el problema amoroso por congraciarse con otra le decía sí yo te arreglo el problema yo te hablo con la hembra tranquilo yo te hablo con la hembra yo la convenzo para que y tal y resulta que era tan mal mediador que terminaba era espantándola y entonces sí es la manera sí que terminaba era espantándola porque era un mal mediador sí entonces sí entonces por eso le dicen así espantajopo así es bueno tomando lo que usted nos está diciendo tomando lo que usted nos está diciendo es que hay que tener mucho cuidado en la mediación con los espantajopos en palabra del doctor Orielo o sea que no nos volvamos en ese sentido como nos está diciendo de manera jocosa importante una actitud que es la actitud del liderazgo para ser mediador evidentemente tienes que ser líder pero no todo líder se va a convertir en un mediador y eso es claro que lo tengamos porque hay liderazgos que son puntuales hay liderazgos que son políticos que son sociales que son familiares me explico entonces es importante que entendamos que una de las características de un mediador también es el liderazgo la neutralidad la afabilidad el dinamismo la capacidad de comprensión la lingüística la dicción la empatía y la simpatía ojo simpático es muy fácil serlo empático es mucho más difícil ya sabemos la empatía es una aptitud mientras que la simpatía es una actitud ser simpático es ser agradable a la vista a la voz cierto agradable actitud de actitud que chévere es ella que chévere es él pero cuando hablamos de empatía ya es una actitud positivizada que se lleva a un nivel de competencia qué tan capaz soy yo sí o no de ponerme en los zapatos tuyos John de entenderte comprenderte antes de criticarte de juzgarte y de condenarte eso es ser empático entonces más que ser simpáticos el mediador debe ser también una persona empática muy bien transacción para que les quede ahí no se les olvide la transacción es la figura como nosotros hoy operacionalizamos y cerramos una mediación importante para que cumpla efectos jurídicos si la transacción que está articulada en el código civil en el artículo 2469 y que nos establece la forma contractual que tiene cierto es un contrato en el que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaviendo un litigio eventual y que tiene unos efectos jurídicos muy particulares como son que él es interpartes produce efectos de cosa juzgada por eso es importante y presta que como contrato mérito ejecutivo por eso es importante rejustamente la mediación con un contrato de transacción porque es la forma de hacer valer estos efectos jurídicos si no, no podemos hacer valer efectos jurídicos hasta que en Colombia no exista una normativización de la mediación que no la hay y para algunos como nosotros somos defensoras de que no la haya es decir de que no se encuentre tan estructurada normativamente porque la sierra la limita la pone obtusa y la lleva al nivel rígido de la conciliación en derecho por eso nosotros somos de las personas que hemos levantado la voz para que no sea de manera estructurada al margen que pierda la esencia la generosidad la bondad que nos da la mediación entonces hay que cerrarlo en ese sentido para ir terminando características de la mediación la más importante la cooperación siempre hay que invitar a las partes cuando se sientan en una mediación lo primero que hay que decirles es cooperemos aquí cuando uno pone y el otro pone ambucana ¿si? principal principio de la mediación el principio de cooperación ayuda solidaridad ante partes eso es importantísimo otra característica la confidencialidad y lo que sí hay que firmar como acta es un acta de confidencialidad mi querida Judy donde yo como mediador me comprometo y las partes a que lo que se dice en esas sesiones de mediación ahí muere ahí queda tiene la reserva profesional ¿si? entonces importante el acta y el documento de confidencialidad entre partes otra característica ya la evoqué la autocomposición ya la dijimos otra característica muy importante que tiene que ver Mauricio con la justicia restaurativa es que mi acento al hablar el discurso es hacia el futuro nunca el pasado es la gran diferencia con la justicia retributiva la justicia retributiva el acento es del pasado tú hiciste tú ocasionaste tú me dañaste tú eres culpable de eso es siempre la carga la cruz del pasado justicia restaurativa el acento es al futuro por eso hablamos en justicia restaurativa de lo que es el postconflicto porque hablamos de que hay una situación de conflicto y gracias a estos factores ya sea por justicia transicional ya sea por justicia restaurativa ya ustedes saben la justicia restaurativa es aplicable en todo tiempo para todo caso la restaurativa que haya conflicto la justicia transicional solo es aplicable en tiempo de conflictos mayores gravísimos o de paso de transición de regímenes dictatoriales a regímenes democráticos entonces la justicia transicional es excepcional es temporoespacial cerrada frente a la justicia restaurativa que es abierta para todo tiempo y para cualquier conflicto es intemporal muy bien otra característica de la mediación fabulosa que podemos venderle a nuestros clientes es la economía en tiempo y en dinero un proceso judicial todo lo que conlleva cargas emocionales cargas en el tiempo en cambio una mediación un arreglo arreglemos me pagas mis honorarios y se acabó esto procedimiento abreviado par de patadas si se hace bien chao chao y que aunque no es tan estructurada como la conciliación pues si tiene una estructura propia o sea no podemos decir que es también una loca no la mediación tiene una estructura tiene unos pasos también a seguir tiene unas etapas que son las etapas que se generan desde la negociación unas etapas ahora procesales advertidas por ejemplo en el código nuestro de procedimiento penal cierto ahí está la ley 906 de 2004 y ahí está en qué momento procesal que nos va a decir más tarde la doctora es aplicable la conciliación cuando en qué momento para qué casos porque no puede ser para todos los casos porque ustedes saben que la mediación como la conciliación en materia penal son instrumentos de privatización de la justicia por lo tanto no puede la justicia penal para todo evento como son casos mayores homicidios secuestros desapariciones forzadas entregarse solamente las partes ahí está la intervención del estado a través del yus puniendi ¿verdad? pero hay casos en que el derecho penal en su capacidad de fragmentariedad y en esa capacidad hoy de tendencia garantista y humanista de privatizar procesos le dice venga parte justicia restaurativa usted misma en este momento sí es un delito conciliable es creyable por lo tanto desistible concilie ¿sí? porque tiene la característica para hacerlo pero en los demás casos le dice acá no es aplicable me corresponde a mí como estado continuar con la batuta y el ejercicio del yus puniendi hasta que termine ¿sí? entonces ahí no puede entrar usted entonces son factores muy importantes dentro del proceso penal perfil del mediador varias características vamos a ir mirando vamos a hacer un checklist a ver si tenemos o no tenemos esas características y en qué mejoramos para poder ser mediadores entonces neutral objetivo flexible inteligente emocionalmente no a la inteligencia pictórica la musical todas las de Howard Garner si no enfoquemos en la de Garner especialmente la que nos habla de la emocional la inter y la intrapersonal empático ágil sensible ojo oyente activo para poder comunicarse no solamente hay que saber hablar hay que saber escuchar incluso eso es un problema que no es que no se sabe observar observar con los oídos observar con los oídos es la que me hace a mí entender cuál es el verdadero conflicto Y ni diré si estamos frente a una leve diferencia o si realmente estamos frente a un tema de guerra. Porque si yo estoy ante una leve diferencia, el método, el mecanismo, la forma que el mediador utiliza es totalmente distinta ante una metadisputa. Y si el mediador usa un instrumento, una forma de una metadisputa y lo está haciendo con una leve diferencia, está sobrevalorando la mediación. Y si lo hace al revés, pues estaría usando unos instrumentos ínfimos respecto a los que necesita utilizar. Entonces, la capacidad de escucha activa es poder observar con los oídos y saber qué me falta y saber aquí le falta un pedazo más. Esto no ha terminado aquí. Aquí hay algo que esta persona no ha dicho. Cómo se lo saco, cómo hago que esta se lo diga. Escucha activa. Tiene que tener sentido el humor porque hay momentos en que los ánimos están tan caldeados que el mediador, no que sea payaso, pero tiene que darle un toque de humor para poder romper el hielo, que uno llama, romper el hielo. Y eso ayuda muchísimo porque la persona que tiene la capacidad discursiva, recursiva, el recurso lingüístico, el docente incluso lo tiene cuando es un buen maestro, de poder generar esos espacios a través incluso de lo que es la capacidad de aprendizaje por asociación, ¿verdad? Es cuando uno canta algo, echa un chiste en un momento de la vida, que es lo que es la mnemotecnia. Y el estudiante nunca se lo olvida porque lo asocia con ese momento de risa, con ese momento de tristeza, con ese momento de furor que causó. Y ahí trae enseguida el concepto que evocaron a través de eso. Se llama mnemotecnia o aprendizaje significativo por asociación. Una persona honesta, una persona que sepa tomar distancia, sí, es importantísimo eso. Una persona confiable y una persona que tenga la gran capacidad de persuadir, de convencer. Eso es importante. Por supuesto, hay otras condiciones en la imagen. Imagínense llevar un mediador que lleve a unas partes a un sitio sucio, maloliente, demasiado frío, demasiado caluroso. Por eso el espacio para una mediación tiene que ser un espacio apto, un espacio acondicionado, un espacio donde las partes se sientan descargadas y no más cargadas. Lo mismo, el mediador tiene que ser una persona bien vestida, que sepa hablar, que sepa sentarse y manejar la mesa de la negociación. Se habla de que las mesas deben ser mesas redondas, no mesas cuadradas para que no tenga la estructura jerárquica, sino unas mesas desestructuradas para que entendamos que todos somos importantes y tenemos capacidad de generar las mismas ideas dentro de la mediación y sobre todo el criterio de igualdad de partes. Eso es muy importante. Miren qué importante lo simbólico, el ambiente. Imagínense un mediador que no sepa hablar. ¿Sí? Buenos días, pasemos. Bueno, habemos aquí tantas personas. De entrada, imagínense eso. Ya, si las dos partes son partes estudiadas, uno dice el miércoles, ¿dónde me metí? Si ni siquiera aclaró. Bueno, aquí ya vemos tantas personas el día de hoy. Buenos días. Entonces, para que no haya un conflicto mayor, imagínate tú. Sí, siete. Ah, además que hubieron estos problemas que tú. Entonces uno dice, caramba, si ya comenzó por ahí, ¿qué manejo el lenguaje? ¿Qué manejo? Hasta luego, señor, te vi. Metan primera y arranquen. Porque si no, claro, funciones del mediador. Número uno, descubrir los verdaderos problemas y temas involucrados. Número dos, comprender la diferencia, ojo, importante, entre lo que quieren las partes y lo que realmente necesitan. Eso es muy importante y se deriva de uno de los fundamentos de la negociación de la escuela de Harvard. Jamás se puede negociar con composiciones obtusas, con religiones, con temas políticos a ultranza. Uno jamás negocia con eso, porque ya son particularidades de la persona. No se puede. Por eso solo se puede negociar con intereses legítimos, que es lo que uno tiene que aprender a identificar en una mediación. ¿Es un interés, es una necesidad o es una postura? Es una posición. Papito, aquí no vamos, no te vistas que no vas, porque no va a haber mediación, no va a haber negociación. Se va a desgastar una, dos, tres, cuatro, y la persona va a seguir arraigado en su postura, en su posición. Y por eso es que un principio de la negociación es que jamás se negocia con posturas o con posiciones, sino con verdaderos intereses. ¿Ves? Considerar la realidad de las posibles soluciones. Eso es importantísimo. ¿Qué alternativa me estás dando tú, José Julián? ¿Es una alternativa viable? ¿Es posible? ¿Es efectiva? ¿Cumple el requerimiento que yo necesito, como lo que hicimos con los señores ahorita, del apartamento? ¿Sí? Si la respuesta es sí, bueno, sigamos con la mediación. Pero que tú me digas a mí, mira, Claudilena, yo prometo que te voy a bajar la luna el otro año y te la voy a entregar como parte de pausa. ¿Me explico? Eso lo que va a generar es otro conflicto. La escucha activa, luego de la escucha activa viene el parafraseo eficiente, eficaz. Ojo, Karina, nunca se te olvide. El parafraseo, mi reina, eficiente, el parafraseo eficaz del parafraseo del mediador depende más del 90% de una mediación. Ojo con eso. Y, por supuesto, la neutralización del lenguaje entre las partes. Ya hablamos de la ambientación, ya hablamos de la ubicación y, sencillamente, me gustaría cerrar, para pasar ya, Pablo, con esto que me gustaría, con estas expresiones, para que tuvieran clara, especialmente, la transformación del conflicto. Que es un concepto sociológico, ¿yeron? No jurídico. Es sociológico y uno de los principales precursores de este concepto es Jean-Paul Lidrash. Es un sociólogo importantísimo que, justamente, ha generado toda la dinámica de la transformación del conflicto. Y nos dice, literalmente, esto. Transformar un conflicto es la forma de visualizar, de ver el conflicto, en ese responder de ir y venir, de un conflicto social, como oportunidad, José Julián, no se te olvide. Ajá, hijo, siéntate. Como oportunidad, como oportunidad de... Ah, siéntate, papá, siéntate, hijo. Estamos en transformación para cerrar. Transformación del conflicto. Es poder visualizar, ver a los conflictos como esa forma de ir y de venir de la vida, de los procesos sociales. Es una corriente sociológica, miren ustedes. Sociales como oportunidades que nos brinda, que nos da la vida, para crear y generar procesos de cambio social. Miren qué importante, de cambio social constructivos, no destructivos, constructivos que reduzcan la violencia e incrementen la justicia social a través de la interacción directa y de estructuras sociales que respondan a los problemas de la vida real en las relaciones humanas. Y la gran diferencia que yo veo y que me gusta mucho de la transformación del conflicto es, por ejemplo, en Colombia hay colectivos, hay grupos, hay asociaciones que se han generado de víctimas del conflicto armado. El conflicto armado en Colombia no se ha resuelto. El conflicto armado se ha desescalonado y se ha desescalonado a través de las herramientas de negociación y de mediación que se han generado a través de los procesos de justicia transicional, desde el proceso de justicia y paz, luego lo del tema con la FAS, y si viene ahora el LN, EPL y los que sigan seguramente seguirán siguiendo. Entonces, a través de estos procesos hemos tenido un desescalonamiento porque le hemos restado, le hemos disminuido actores al conflicto armado. Antes teníamos un grupo fuerte de lo que eran las Autodefensas Unidas de Colombia, ya salieron, pues hay disidencia, claro, pero ya salieron. También ahora quitamos gran cuerpo de la FARC, ya salieron. Le hemos quitado fuerza al conflicto armado, pero no se ha resuelto. Lo que se ha hecho es gestión del conflicto, desescalonarlo, gestión del conflicto, y también hemos podido hacer... Pero también hemos podido... Te pego la gripa, mamá. Pero también hemos podido hacer transformación del conflicto. La transformación del conflicto que se ha logrado generar a través de esos colectivos... Perdón. 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 más golpeados por la violencia. Ahí nació un colectivo de alguna que fue estudiante mía en un momento, que es el de Narrar para Vivir. Es un colectivo de mujeres que en vez de seguir llorando porque mataron a sus maridos, porque las violaron, porque los desaparecieron, porque los desplazaron, sencillamente se constituyeron como un colectivo de mujeres de Narrar para Vivir y tienen hasta personería jurídica hoy ya se han generado como grupo político, han generado grupo de microempresas a través de alianzas con el SENA y otras empresas productivas del país. Han tenido premios a nivel internacional en Alemania, el caso de Mayerly, que es la representante de ellas. Este es un ejemplo, Mauricio, de transformación del conflicto. Ellas no pudieron volver a sus casas. Ellas no pudieron volver a tener a sus maridos o a sus hijos. Ellas no pudieron dejar de ser violadas. ¿Me explico? Pero hoy son mejor que lo que fueron ayer. Porque hoy transformaron sus vidas a través, no de la solución o resolución del conflicto, sino pese al conflicto. Esa es la transformación del conflicto. Cuando aún no acabándose o resolviéndose el conflicto, yo transformo mi vida y la de las personas inmediatas favorable y positivamente, siendo mejor que antes, porque las condiciones cambiaron totalmente. Eso es, perdón, totalmente. Entonces, fíjate cómo así la pandemia y cualquier situación fuerte en la vida que pasemos nos ayuda como una oportunidad para crecer, para evolucionar, para mostrarnos de qué manera estamos hechos y para sentir que aunque tengamos vida, tenemos posibilidades no de resolver conflictos, pero sí de transformarnos pese o frente a los conflictos. Entonces, no se les olvide con esto cierro, la mediación es un escenario no solamente para gestionar conflictos, para resolver conflictos, sino también para transformar conflictos. Por eso, el que es mediador y sabe hacerlo, no solamente cambia su vida, sino que cambia la vida de todas las personas que con su liderazgo y con su intervención y su parafraseo logra una efectiva mediación. Muchas gracias. Parafraseo. Buenas, buenos días para todos. Muchas gracias por su atención. Para mí es un orgullo y un privilegio estar aquí con ustedes, poder hacer extensivo el conocimiento que nos ha vendado la decana sobre esta figura que para mí es pasión. Yo estoy apasionado con el tema. Desde una primera clase que recibí de un profesor que les recomiendo su búsqueda y su estudio, es Raúl Calvo Soler. Raúl Calvo Soler, español. Dictó un curso de verano en la Universidad del Norte sobre negociación. Y yo asistí a él en el 2010 y a partir de ese momento quedé sonado con el tema. Porque la doctora sí nos explicó que tenemos que mediar, ¿cierto? Tenemos que negociar. Pero la pregunta es, ¿quién nos ha enseñado a negociar? ¿Desde dónde aprendimos? Si ha sido un conocimiento empírico o si lo hemos estudiado o hemos tratado de beber en la fuente a través de, por ejemplo, el estudio de la negociación de Harvard. Y para ello, gracias. Es importante que revisemos todos esos modelos de negociación porque casi que me gustaría preguntarles a ustedes quiénes creen que son los mejores negociadores del mundo. Y ya esa respuesta parece que la dieron muy rápido allá. Pero me gustaría hacer la extensiva otra vez. ¿Quiénes son los mejores negociadores del mundo? ¿O se dice que lo son? ¿Sí? ¿Ibas a decir? Los niños. Muy bien. Existe precisamente un video de un conferencista de Diálogos TED que nos trata de ese tema y se los recomiendo porque él explica que los niños nunca se rinden. Y algo que de pronto hizo falta que la doctora nos hiciera explicación y que podemos profundizar ahora más adelante es sobre el hacer preguntas para llegar a conocer la verdad, para llegar a conocer lo que está ocurriendo en el litigio, lo que siente cada una de las partes para profundizar en ese iceberg del conflicto. Tenemos que precisamente hacer preguntas y saber formular las preguntas. Ese es clave entonces todo un proceso que debemos cumplir nosotros los docentes desde las aulas y por eso es importante que hoy todos los que están acá asimilen de alguna forma lo que la doctora nos ha explicado y que yo voy a referirme brevemente. Para mí la mediación como les comentaba se ha vuelto una pasión y ha sido una transformación dentro de mí porque les voy a compartir mi tarjeta de presentación ya no dice que soy abogado al comienzo dice pan abogado por mis iniciales Pablo Arteta Manrique pero luego dice gestor de conflictos y ese es un buen nombre que aprendí en España en la Universidad de Castilla-La Mancha donde hice el posgrado en mediación de esos profesores que les dije que hay que hacerle honor porque a Raúl Calvo Soler a Elena Soleto y a Emiliano Carretero les debo esta pasión que hoy me abraza quiero invitarlos de manera muy cordial a que en algún momento se suscriban a un canal que tengo en Youtube finalmente me he vuelto un Youtuber con mi nombre en Youtube buscan Pablo Arteta de pronto si el auxiliar nos ayuda para colocar en pantalla la búsqueda en Youtube Pablo Arteta y ahí encontrarán mi canal que ha sido dedicado desde el comienzo al impulso de la mediación si ese perfecto si pudiera proyectarlo te agradezco para que todos se suscriban tengo 1420 suscriptores hasta hoy y 273 videos ese es el esfuerzo que he cumplido ahí alcanzan a ver estudiantes Andrea Otero y Alison que hace 5 días publicaron ese video después está Mariona Garriga y después más abajo me enorgullezco de muchos videos de otros estudiantes de personas de otras partes del mundo por ejemplo este de Ghana de Argentina de Extremadura del Líbano de Rusia tengo una ucraniana he aprendido a utilizar el Google Translator y con eso me comunico con otros mediadores de otras partes del mundo entonces ese esfuerzo quiero que ustedes lo aprecien lo utilicen y si quieren participar en el canal con mucho gusto porque ¿qué pretende el canal? lo que pretende mi movimiento mediación en Colombia numeral mediación en Colombia se llama persigue que nos hermanemos ¿cierto? porque en España en ese posgrado que hice pues brillaba Colombia con mucha importancia porque Colombia tiene 31 años de tener la ley 23 del 91 y eso no lo podemos echar por la borda ¿cierto? tenemos 31 años y mucho más desde el código de procedimiento laboral donde la conciliación ha llenado todo el escenario y ¿por qué entonces pensar en la mediación? ¿por qué pensar que es útil y práctico para un país como Colombia fomentar la mediación adicionalmente a la conciliación? ¿por qué cuáles serían las diferencias de de ese modelo y del otro modelo? la doctora lo ha precisado la doctora Claudia con mucha claridad pero yo quiero profundizar en qué tema en el que había señalado respecto a los ingenieros a los psicólogos y a las otras profesiones que el tema de la mediación es interdisciplinar ¿cierto? y eso significa que la visión del conflicto no es sólo de nosotros los abogados ¿de dónde acá viene esa consideración de que nosotros somos los únicos que debemos resolver los conflictos? ¿de dónde acá si no tenemos clases de negociación en las cátedras ¿cierto? deberíamos tener impulsar una cátedra de negociación porque llamamos a los expedientes negocios pero no nos han enseñado a negociar tenemos que rescatar ese negociador innato que llevamos en el corazón con ese niño que no se cansa de obtener lo que él quiere de perseguir lo que él quiere de preguntar sin temor a que le digan no pero si esa pregunta que tú me haces no tiene sentido ¿cierto? sin temor a preguntar encontraremos la profundidad del conflicto en ese iceberg que ha narrado la doctora que es un mecanismo muy dos muy pedagógico para entender el conflicto porque sólo percibimos generalmente del conflicto lo que flota en el océano y no la profundidad donde están las emociones donde están las los intereses de las partes y a veces las posiciones son lo que nos lleva a enfrascarnos cada vez más en el conflicto bien quería también hacer mención a un tema que me apasiona que es el derecho colaborativo y que es copartícipe de esta intención de la mediación y que persigue el que todos nosotros los abogados dejemos de vernos como adversarios ese no es la posición ideal para procurar un acuerdo debemos vernos como colegas como compañeros como cooperadores como colaboradores en la búsqueda de un acuerdo y en la construcción de un acuerdo satisfactorio para ambas partes como lograr esa empatía como lograr ese contacto pues la doctora también lo señaló la doctora Claudia Serguez como es importante antes del diálogo fomentar la escucha activa como debe ser esa escucha activa como la que tiene el señor me recuerda tu nombre por favor Álvaro precisamente estás fijando tu mirada estás asintiendo con la cabeza o con la mirada con el al espabilar y estás muy atento a lo que yo estoy diciendo entonces eso agrada al al conferencista y eso motiva a la expresión y al y al contacto de corazón a corazón que es lo que se busca realmente la mediación procura eso un contacto real entre las partes ese ejemplo que usted ponía de que no se podían ni ver las partes cierto los mediados se sientan por primera vez en una en una sala donde hay una mesa redonda y donde el conciliador o el mediador desafortunadamente por falta de práctica por profundidad en el conocimiento aborda rápidamente el tema y pregunta ¿tienen ánimo conciliatorio? cuando lanza esa pregunta y lo lanza muy rápido pues está dañando todo cierto porque si como vamos a hablar ya del final si estamos en una serie de etapas muy claras yo quisiera también que por favor buscaras en en youtube un video que les voy a recomendar que se llama la mediación paso a paso la mediación por etapas allá en la búsqueda pones mediación por etapas es un video que yo les doy a mis alumnos dura alrededor de una hora mediación paso a paso por etapas creo que se llama bueno de pronto hay que buscar un poquito más abajo más ese video es muy bueno no lo vamos a ver ahora pero es un video de la mediación escolar de pronto quítale el paso a paso y pon la mediación simulada simulada creo que es el nombre bueno ponle el paso a paso a ver si esa es española si miran la abres un momento no la pongas al habla pero si para saber cuantos cuantas vistas tienen de pronto más eso tienen miren cuantas vistas 279 mil visualizaciones y apenas hace 8 años es utilizada y se las recomiendo de manera muy especial porque demuestra lo que la doctora señalaba que este es un proceso flexible pero estructurado que tiene todo un conocimiento y si bajas un poco para no arriba ella hace una presentación muy adecuada pero finalmente en este resumen se nota que hay dos personas frente a la mediación y esa es otra ventaja la comediación porque quien dijo que no tenemos que tener un puesto también los abogados pero si combinamos un abogado y un psicólogo o un abogado y un trabajador social comediando pues esa posibilidad de ver el conflicto y la solución del mismo desde dos ópticas diferentes pues complementa y mejora el trámite de cualquier negociación fíjense que esa es una debilidad de nuestro sistema conciliatorio salvo en los consultorios jurídicos donde hay apoyo del docente generalmente la conciliación se lleva a cabo solo por el conciliador único y eso a veces despirtúa un poco las bondades de la doble visión y del tratamiento adecuado que debe darse a cada una de esas etapas entonces no lo olviden simulación caso real de mediación es la versión completa dura 42 minutos pero son 42 minutos muy agradables porque ese video es muy bueno por eso se los recomiendo y también quisiera hacer énfasis en lo que ya también se ha señalado de la trascendencia de ver los métodos ya como los métodos de resolución de conflictos no solo alternativos cierto y se llaman métodos de resolución de conflictos desde nuestro plan decenal de justicia y además desde esa herramienta tan poderosa que ya es política del estado que ahora si quisiera otra vez tu apoyo para buscar un video que se llama pongámonos de acuerdo es muy corto y ese si quisiera que todos lo viéramos pongámonos de acuerdo mi injusticia si está bien pongámonos de acuerdo mi injusticia no porque primero salen unas canciones mi injusticia eso listo ese entonces me gustaría que lo viéramos un segundo para que ustedes disfrutaran de esa calidad amplíalo por favor gracias si algo sabemos todos los colombianos es que tenemos muchos poderes el poder de salir adelante de creer en nosotros mismos con la conciliación y la mediación tú puedes solucionar tus cosas de manera ágil efectiva sin necesidad de abogados y de forma gratuita la conciliación y la mediación son superpoderes que todos podemos aprender a usar pongámonos de acuerdo entra a www.minjusticia.gov.co y conoce más si el video si quieres congélalo a anterior bueno de todas maneras hace parte de una política institucional que lanzó el ministerio de justicia ya una política de carácter nacional que se concentra en la caja de herramientas ahí está bien tranquilo la caja de herramientas es precisamente acercar a los PD a los planes de desarrollo territorial con enfoque territorial a los PD que son los municipios que han sido más afectados por la violencia donde se están acercando toda esta serie de herramientas como la mediación comunitaria como la mediación escolar que ahora voy a dedicarme un poco a ella y que son herramientas como la conciliación también como la conciliación en equidad como los jueces de paz que deben brindarse a esas comunidades y de hecho se ha cumplido con esos trabajos de acercar a esas comunidades que requieren ese apoyo para aprender a resolver los conflictos y por qué porque todos debemos ser de alguna forma gestores de paz la paz no debe ser algo lejano allá que se proclama por a partir del acuerdo del posconflicto del posacuerdo sino que finalmente debe ser algo mucho más concreto algo en la vida diaria de todos los ciudadanos y todos de alguna forma tenemos que acudir a ese conocimiento de manera profesionalizada cierto si está clave el video tiene dos o tres inconsistencias pero fíjense que cuando dice de forma gratuita y sin necesidad de abogado pues está brindándole a los PD la posibilidad de que entiendan que la mediación puede llegarles a ellos a pesar de los escasos recursos y con una capacitación básica pero que para hacer mediación privada efectiva y de calidad hay que profesionalizar la mediación y eso significa preguntarnos cuánto tiempo debemos dedicarle a la capacitación si es posible ser conciliador con 100 horas 60 horas de entrenamiento cuánto tiempo debe tener un mediador para poder mediar cuánto tiempo de conocimiento y de preparación si de pronto tiene dificultades en esas actitudes o en esas actitudes cómo debe construir su propia autocapacitación para poder brindarle a la sociedad todo ese bagaje que requiere yo escuchando a la doctora Claudia cuando decía las calidades y los requisitos para ser mediador que de eso mucho se habla para tener el rol de mediador pues diría pues ese sería como el hombre que le busca la abuelita a su nieta cierto como alguien ideal alguien que no está en este mundo pero si tenemos que aterrizarlo y tratar de cumplir con esos requisitos y con esas calidades para llegar a la necesidad de producir unos acuerdos de calidad unos tratos consensuados unos objetivos que se logran entre otras herramientas no sólo el parafraseo que usted había señalado muy bien sino también otra que podemos seguir utilizando que son las reuniones individuales con las partes o caucos los caucos son muy útiles caucos tiene ese nombre y son las reuniones que se les propone y lo verán cuando vean el video que les he recomendado de la mediación simulada precisamente ahí se hace énfasis en esas reuniones individuales con las partes porque en parte de esa improvisación que tenemos a veces los conciliadores de preguntar enseguida si hay ánimo conciliatorio también deberíamos tener un paso a paso y una preparación de esas etapas y en esas etapas está muy cerca la posibilidad de considerar una reunión individual con las partes y fíjense como el estatuto de conciliación que va a empezar a regir el 31 de diciembre de este año la ley 2220 cierto ya nos está abriendo toda una posibilidad de mejora en el tema cierto reuniendo todas las disposiciones que antes estaban dispersas pero ya vi en el reciente el número del ámbito jurídico una demanda la admisión de una demanda de inconstitucionalidad basada en la inclusión de algunas normas algunos artículos dentro del estatuto relativos a la mediación policial como si esa materia no fuera de todas maneras compenetrada cierto lo que yo quiero insistir es la importancia de que un país como Colombia reconocido internacionalmente por su esfuerzo y por su intención de buscar la paz en las relaciones a través de la conciliación de tantos años porque es que es directiva en la Unión Europea desde el 2008 la mediación pero nosotros estábamos mucho tiempo antes conciliando y entonces la pregunta es que tanto tenemos que aprender de ellos si tenemos que personalizar el conocimiento adoptarlo y adaptarlo de otras partes pero no olvidarnos como señaló también la doctora Claudia que tenemos un registro ancestral a través del palabrero el palabrero Guayú ha sido reconocido internacionalmente con premios por la UNESCO como patrimonio material inmaterial de la humanidad patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad precisamente porque nos enseña la virtud de que ese palabrero que no es abogado que no necesita conocimiento jurídico para sino sensibilidad social sino aprendizaje a través de sus mayores y de una formación especial y de unas características muy especiales y de unos ritos también muy cercanos al entendimiento de que conjugar los intereses de las partes Guayús que a veces son tan enfrentados pues puedan consolidarse y mejorar sus relaciones por ejemplo con el intercambio de cuentas de avalorio cierto porque lo importante es de alguna forma que entender que esa justicia restaurativa está ahí presente al lado de la mediación Guayú bien yo creo que puedo ir redondeando la idea de brindarles también alguna inquietud y por eso compartí al profesor una cartilla que tengo mucho gusto en brindarles a todos ustedes porque conozco a los autores que se llama negociemos voy a hacer lo posible porque la decana también la comparta con todos ustedes esa cartilla se llama negociemos es muy práctica muy útil ¿usted la tiene? con mucho gusto con mucho gusto la voy a entregar porque sus autores sus autores que son una doctora Puerta y un doctor Builes antioqueños de la universidad antioquia produjeron esa cartilla con mucho amor con mucha dedicación y muy básica pero muy apalatable para los estudiantes y motivó entonces el que yo produjera con mi asistente que es una maravilla para eso una cartilla de mediación escolar que también les voy a compartir dirigida a niños que apenas aprenden a leer y un poco más porque tenemos un proyecto cierto del que también somos co-equiperos de mediación escolar con varias líderes sobre el tema que son la doctora Liliana Travesedo de la universidad Simón Bolívar del centro de conciliación Ana Consuegra de Bolívar de la doctora María de Jesús Yera de la universidad del norte que también hace parte del grupo y de la doctora de la doctora Malavet Patricia Malavet que ha practicado mediación en el colegio británico de la ciudad de Cartagena y ahora es la líder del asunto en el colegio Mary Mount en Barranquilla entonces con todas ellas y con otros miembros que hemos podido tener la posibilidad de contactar de articularnos por ejemplo un estudiante de la universidad me recuerda el nombre que es Alexi se graduó y está cumpliendo un papel excelente tratando de llevar mediación escolar hacia el sur con Rafa ladrón ladrón de Guevara ladrón de Guevara también es decir hemos integrado y hemos avanzado en la construcción de un grupo muy dinámico muy motivado con líderes estudiantiles y líderes universitarios para aterrizar ese proyecto ese propósito de tener un plan piloto de mediación en el departamento del Atlántico y en el distrito de Barranquilla ¿por qué? porque esa semilla de paz esa semilla de resolución de conflictos debe sembrarse en esas generaciones en las que vienen ¿cierto? para que desde muy jóvenes aprendan que los mecanismos de resolución de conflictos están a su mano porque lo que realmente se pretende con esto quiero ya con eso ir cerrando es empoderar a las partes porque bajo el análisis de la escuela transformativa liderada por Joseph Folger y por un argentino que se llama Gustavo Fariña que interpreta muy bien y aclara los términos porque por ejemplo el mismo empowerment es un poco empoderamiento es un poco tomado del inglés él en cambio habla de que el conflicto nos lleva a un ensimismamiento y a una debilitación de las partes y que en cambio lo que queremos es que las partes se fortalezcan y tenemos que hacerle los debidos reconocimientos para que ellas sean motores del cambio y ya para cerrar les invito a la lectura de el arte de la guerra de Sun Tzu y con la frase que siempre me ha gustado decirle a los estudiantes que podemos de pronto también buscarla si eres tan amable una frase de Sun Tzu sobre el conflicto que dice que el arte de la guerra de Sun Tzu que dice que el conflicto lleva la semilla de la creación pero también de la destrucción entonces tenemos que entender que el conflicto tiene una carga negativa pero también una carga positiva que genera el cambio y que genera las relaciones adecuadas entre los seres humanos si todo fuera amoroso y esa pareja que está todo el tiempo dándose besos y mi hijita para acá y mi hijito para allá y nunca los ve uno que se disputen nada que tengan conflictos pues de eso tan bello no creamos cierto porque recuerdo ahí la anécdota de una una persona cercana mayor que le falleció el yerno ya también mayor ella era de muy entrada de edad y le dijo a su a su hija que encontraba al yerno por la ventana que se le aparecía entonces ella le dijo mami la próxima vez que se te aparezca dile que venga para echar una peleadita porque el conflicto hace parte de la vida cierto de la relación cuando ya uno convive tantos años como yo tengo con mi señora pues la el conflicto es diario pero hay que aprender a resolverlo y esa mirada proactiva hacia futuro que la mediación nos brinda es muy importante porque no nos lleva a preguntarnos cuántas audiencias debe haber de conciliación y fíjese el tema nada más cuando lo calificamos audiencia si yo lo invito a usted a una audiencia de conciliación de una vez usted se va a sentir constrito porque dice eso va a ser una reunión allá con unos abogados quien sabe que me pueda pasar si yo lo invito a una sesión de mediación ya nada más con el lenguaje con las palabras estoy dulcificando un poco el escenario y por eso de ahí la importancia de el video que les recomendé para que apreciemos las ventajas de la mediación y como de alguna forma vuelvo a insistir en el movimiento mediación en Colombia lo que persigue es que esta figura se hermanen que aprendamos los unos de los otros y que mejoremos la perspectiva internacional con miras a que Colombia muy pronto ratifique la convención de Ginebra sobre la mediación que nos permitirá tener acuerdos que cierren los conflictos los arbitrajes por ejemplo y me quedó en el tintero el tema de la mediación y el arbitraje o MEDARP las cláusulas MEDARP que tienen vigencia en otros países y que nosotros todavía no hemos acogido en nuestra legislación pero que son bien importantes porque yo que lo he vivido como árbitro la posibilidad de conciliar en un tribunal arbitral es bien limitada cierto muy pocos casos se cierran con conciliación por lo menos en el centro de conciliación es probable que las partes concilien porque se han acercado luego de la ritualidad del arbitraje pero si es útil y práctico ese escenario para pensar en que algún día pronto Dios mediante tengamos mediación y arbitraje conjunto como lo tienen otros países anglosajones para dedicarle el tiempo que requiere el asunto es que la pregunta es cuántas audiencias deberíamos tener y yo diría tenemos que tener tantas sesiones como sean necesarias porque el conflicto que tenemos de pronto requiere una o dos sesiones porque nosotros nos entendemos muy bien pero de pronto tenemos un conflicto que requiere mucho más análisis mapeo del conflicto profundización en todo su perspectiva y eso finalmente va a ser materia de revisión por la ilustre doctora que nos va a continuar en el diálogo en materia penal sobre ese aspecto también les invito a que en el canal de youtube que ya todos se han suscrito y con eso ya llegué a 1430 requiero entonces que sigan haciendo lo popular entre sus estudiantes les voy a dejar luego mi número de teléfono para que cualquiera de ellos que quiera romper el hielo y producir un video sobre mediación lo haga porque con mucho gusto será publicado en el canal muchas gracias a todos por su atención muy amables muy gentiles doctora ya va a pasar la doctora pero quiero para que todos sepan aquí en la institución comenzamos con el doctor Álvaro Anaya en su momento comenzamos con unos ejercicios de mediación ya como forma de resolver conflictos entre estudiantes y docentes ya hemos hecho como tres ejercicios exitosos para que todos sepan que cada vez que haya una situación conflictiva normalizada porque hay cosas que son muy normales que sucedan lo que tenemos que mirar es que no sigan sucediendo pero el conflicto es algo normal y más cuando se trata se gestiona y se resuelve entonces quiero que sepan que desde este semestre comenzamos a instaurar unas mesas de mediación dirigidas por mí cuando llegan problemáticas a derecho a psicología a comunicación social entre estudiantes y docentes entre docentes que también lo hemos tenido y entre estudiantes entonces hemos tenido las tres experiencias y con las tres experiencias nos ha ido muy bien para que también lo sepan que estamos ya articulándolo aquí desde desde nuestra facultad para que lo tengan muy pendiente y esa es otra base más para que nuestros egresados también lo sepan lo digan lo comuniquen nuestros estudiantes siempre lleguen y antes de articular el reglamento estudiantil activamos la mesa de negociación nos ha ido súper bien ¿verdad doctor Alvarito? Buenos días a todos primero agradecer a la doctora Claudia y al doctor Pablo y a todos ustedes por este espacio en la presentación que hicieron no dijeron que soy fiscal que tengo en la rama judicial ya casi 30 años en ella entonces con este perfil quiero mostrarles a ustedes las modificaciones que ha tenido precisamente el capítulo de la justicia restaurativa en la Fiscalía General de la Nación entonces tenemos que desde el artículo 250 de la Constitución Nacional pues faculta la necesidad para que el Estado colombiano tenga unos métodos alternativos de solución de conflictos y en la ley 906 que es del 2004 existe un capítulo denominado justicia restaurativa y ahí hablaba de mecanismos y le dieron la facultad al Fiscal General de la Nación para reglamentar ese capítulo solamente hasta el 11 de mayo del 2022 se emitió la resolución 00383 en la cual el Fiscal General de la Nación procedió a hacer el manual de justicia restaurativa este manual de justicia restaurativa impone que existen un grupo de delitos y dos procedimientos en los cuales se puede aplicar la mediación penal entonces los abogados debemos diferenciar primero el procedimiento abreviado con los delitos que están inmersos en este comportamiento y el procedimiento ordinario y también fijar como conocimiento que frente a los delitos querellables entendiéndose por querellables no solamente los del artículo 74 sino los introducidos con la modificación de la ley 1826 del 2017 para esos delitos querellables procede la mediación penal quiero decir que también procede la conciliación poco pero como requisito de procedibilidad es decir antes de iniciar la acción si esa conciliación es negativa todavía nos queda las partes la posibilidad de acudir a la mediación les había preparado dos diapositivas como para ser rapiditos y explicarles claramente los efectos muy bien entonces lo que les quiero plantear aquí es primero el mecanismo de justicia restaurativa en el primer procedimiento que es el ordinario les voy a decir las conductas punibles y luego sus efectos porque lo que interesa es qué efecto va a producir en materia de el desarrollo del proceso el llegar a una mediación ok entonces en la primera parte tenemos que en el procedimiento ordinario proceden los delitos querellables ojo en los delitos de oficios sancionados ahí vienen las penas con penas de prisión mínima no superior a cinco años y que afecten bienes jurídicos individuales tenemos dos requisitos ¿verdad? la pena y que los delitos afecten bienes jurídicos individuales ahí hay una gama bien grande que nos corresponde a los operadores ¿verdad? ir estableciendo cuáles son esos delitos ¿cuál sería el efecto la ganancia para las partes de llegar a una mediación? primero la extinción de la acción penal por medio de la aplicación de la preclusión de la investigación sería una posibilidad la segunda posibilidad es aplicar los artículos 324 a 326 de la ley 906 bajo la figura del principio de oportunidad ¿sí? efecto extinción de la acción penal segundo un factor a considerar en lo relativo a la libertad del procesado y su restricción durante el proceso si el delito es oficioso y no es de aquellos en que procede la extinción de la acción penal se va a ver favorecida la persona en la mediación con una libertad dentro del proceso tercer factor a considerar para la imposición también de medidas cautelares se puede llegar a la mediación y como efecto el fiscal declina la medida intramural pero habrá lugar a medidas cautelares para favorecer a las víctimas tenemos también el último ojo a considerar la mediación en la ejecución de la pena ¿cuál será el efecto que se va a favorecer la persona en los subrogados penales? ¿ok? esos son los efectos me imagino doctora que todo esto lo vamos a profundizar en otro porque lo que hice fue traerles como el abreboca ¿ok? bueno veamos ahora la mediación en el procedimiento especial abreviado en este procedimiento aplica igual para los delitos a los cuales es aplicable el procedimiento abreviado entonces aquí recordamos que es aplicable para que irrellable y para algunos delitos oficiosos cito alguno ¿verdad? algunos delitos contra el medio ambiente la falsedad en documento privado miren de los delitos que les estoy hablando y que son delitos no solo de conocimiento de un juez penal municipal sino de un juez penal del circuito para que vayamos abriendo ese entonces a ver el efecto que es lo que nos gusta a los abogados y eso ¿para qué? y a la persona porque hay que vender la verdad doctor hay que invitar ¿por qué mediar? además de todos los factores de beneficios y de felicidad que le produce una persona que pueda resolver ella de manera empoderada su conflicto que se le dé la posibilidad de recuperar el poder de resolver su conflicto porque cuando aplicamos de manera a través de la justicia lo que estamos haciendo es que la justicia roba ese poder de resolver el conflicto pero en la mediación se lo estamos ¿qué? devolviendo por eso es que el concepto de partes y me estoy alejando un poquito en el concepto de partes en la mediación no es el concepto de parte en los procesos nunca ¿saben quién es la parte en el proceso? el que tiene el poder para resolverlo a veces es el vecino a veces es el papá a veces es el primo a veces la novia los niños entonces miren bien quiénes son parte les voy a dejar con la doctora un video también que quiero que vean una conciliación en España en vivo sobre materia familiar ¿ok? y ahí van a ver paso a paso ¿sí doctora? bien entonces el efecto se extingue la acción penal por medio de la preclusión de la investigación artículo 332 del código de procedimiento penal número primero o de los artículos también la aplicación del 324 y 326 de la ley 906 igualmente se considera un factor en lo relativo a la libertad del procesado también se considera un factor a considerar en la imposición de la medida de aseguramiento se considera un factor en la dosificación punitiva acuérdense que en ese marco de movilidad en que está el juez va a haber la dañosidad y la lesividad y se ha reparado pues el marco ¿verdad? va a ser menos gravoso en esa apreciación y el factor a considerar en la ejecución de la pena en lo relativo a los subrogados penales el tercer momento vamos a hablar aquí de la conciliación preprocesal como les explicaba solo en delitos querellables ¿verdad? ¿cuál es el efecto? el efecto de la conciliación preprocesal es el archivo de las diligencias de este por fiscalía en el procedimiento penal ordinario o la preclusión o la preclusión de la investigación por extinción de la acción penal en el procedimiento especial abreviado hay posibilidad de desistir de la querella hasta antes del juicio oral y desde qué momento y hasta cuándo en materia penal se puede acudir a la mediación desde en todas las etapas hasta antes de que se emita el fallo si el procedimiento es abreviado si es ordinario hasta antes de que se inicie el juicio ¿ok? entonces esas etapas debemos tenerlas en cuenta en una segunda diapositiva les traigo el procedimiento que hay que cumplir para mediar estamos hablando de dos procedimientos el proceso penal y el procedimiento para llegar a la mediación tuve que cortarlas porque la doctora me dijo 30 minutitos y aquí estamos si es muy importante que sus centros de conciliación también sean de mediación allí se abre pues toda la posibilidad para que reciban y ayuden en todas las esferas en materia de mediación no solo penal si en todas en todas las esferas bien ¿cuál es el trámite para el desarrollo de la mediación penal? mire tiene uno una solicitud dos una remisión tres una preparación un desarrollo y una valoración vamos a ver una por una bien e imaginémonos un caso inmediatamente una solicitud por parte del fiscal ante la persona le solicita al fiscal cualquiera de las partes en donde está el caso le solicito que en mi caso sea derivado porque vamos a comenzar a manejar la terminología los casos se derivan a mediación el fiscal evalúa la procedencia ¿por qué? porque tiene que ver si el delito admite o no admite la conciliación si la otra parte está identificada y tenemos donde notificarla y ubicarla ¿verdad? tiene que evaluarla si el fiscal tiene la solicitud lo primero que tiene que hacer es citar a la contraparte estamos hablando en penal de partes en penal porque ahorita el mediador es el que va a saber cuáles son las partes reales entonces llama a la contraparte señor indiciado tenemos una solicitud de derivación de su caso a mediación la veo admisible el señor le explicamos miren que el fiscal tiene que tener toda la disponibilidad de que ha hablado la doctora para hablar de la mediación para presentársela para promover para motivarlo ¿sí? porque hablarle de los efectos de los beneficios del gana-gana y sobre todo de que va a resolver un conflicto y restaurar un tejido social entonces ¿qué? ese fiscal comunica la parte si el fiscal acepta la solicitud de mediación remite al centro de mediación en fiscalía va a haber un listado listado de mediadores ¿ok? entonces ¿qué pasa? cuando el doctor Pablo hablaba de la profesionalización ¿qué oportunidad de trabajo tenemos los profesionales no los abogados los profesionales todos de estar inscritos como mediadores y le va a tocar al Consejo Superior de la Judicatura abrir en la lista de auxiliares de la justicia los mediadores ¿para qué? para que la fiscalía si nuestra lista no está acudamos a la lista del Consejo miren por eso le digo las grandes oportunidades que hagan bien y a su vez las universidades ¿verdad? porque no es tener el centro de mediación como ya ha quedado claro aquí prepararnos prepararnos ¿sí? no sólo académicamente sino el ser humano prepararse para que se pueden resolver las cosas que se puede encontrar una vía pacífica ¿bien? eso es muy importante y es un gran reto mi querida doctora y se hace ya en el centro de mediación el reparto al mediador ojo que es un centro de mediación con una estructura es un centro de mediación que lleva los datos ¿sí? si este caso ingresó ¿qué pasó? sí tiene que llevar eso de eso estamos hablando de esa sinergia allí que tiene que existir y preparación para poder que ese centro pueda recibir casos derivados la tercera en el tercer momento hablamos de la preparación observen en el centro de mediación tienen que verificar si existen impedimentos en los mediadores impedimentos para revisir ese caso revisarlo ¿sí? y lo primero que tiene que hacer el mediador cuando recibe el caso es hacer reuniones separadas separadas con los mediados habla con usted y luego con usted ¿qué está haciendo allí? está conociendo el conflicto los oye separadamente oír sin prejuzgar oír sin lanzar ninguna clase de juicio por favor en la tercera evaluación específica de procedencia por riesgo de revictimización en este caso tiene ese mediador que mirar luego de las conversaciones si hay un riesgo para la víctima de revictimización si se hace la mediación y si es así tendrá que colocarlo en el arte devolvérselo a la fiscalía no lo hacemos porque aquí hay una amenaza de muerte porque aquí hay un peligro para un niño ¿sí? entonces tiene que conocer esas causales y si todo está de acuerdo con las reglas para hacer la mediación entonces se citará a audiencia vamos a cambiar la palabra audiencia y vamos a decir a reuniones a sesiones ¿sí? todo eso tenemos que comenzar a señalarlo en el desarrollo en el desarrollo tiene estas etapas una audiencia de mediación una mediación indirecta en la audiencia de mediación hay que levantar un acta ¿sí? hay que documentar obviamente porque eso es lo que le vamos a llevar al juez de conocimiento o al juez de control de garantías entonces hay que documentarla la fiscalía ya hizo unos formatos que vamos a socializar posteriormente de cómo es el paso a paso en la mediación indirecta es el momento en el cual el momento en el cual el mediador puede llamar a terceros involucrados con el conflicto y que tengan parte para la solución les allí es muy importante esa capacidad del facilitador para detectar en realidad el interés que tiene cada parte el interés el acta de mediación que ya les dije y la comunicación al fiscal del resultado exitoso o fallido entonces yo comunico cuando ya tengo un resultado aquí les quiero decir que la la regla para la mediación son soluciones que a veces no las van a encontrar en la norma son soluciones tales como yo lo que quiero es que él baje el picot todos los días el volumen del picot ¿sí? y es aceptable en plano de mediación ¿y por qué les digo esto? porque el primer choque que yo tuve cuando comencé el doctorado de mediación es ser fiscal y abogada porque los demás compañeros la mayoría eran psicólogos hasta biólogos y ¿y por qué fue el primer choque? porque me separaron de la clase y me dijeron ella o sea yo fiscal representa el 5% de los conflictos que van al estado hay un 95% de los conflictos que están esperando que los medien ustedes que los mediadores lo hagan miren eso entonces hay que enseñarles a nuestros alumnos bien no para ser fiscales para tal sino que también pueden resolver conflicto desde nuestras profesiones ¿ok? entonces después de que el mediador envía el acta exitosa o fallida el fiscal la valora valora el resultado y posibles efectos hace la solicitud del principio de oportunidad todos sabemos que es ante el juez de control de garantías o si procede la solicitud de preclusión que es ante el juez de conocimiento y también considera los efectos procesales en la dosificación de la pena o cumplimiento de pena y también se registra en un sistema de información único que va a llevar la Fiscalía General de la Nación de todas las personas que se han acogido a mediación penal ok y luego en remisiones ahí tiene que en otra parte decir si acerto someterme a una mediación para luego uno de los requisitos que ya la doctora dijo como característica es la voluntariedad ok tiene que ser voluntaria a ver quienes tienen el deber de promover la mediación primero los abogados a su cliente la doctora citó la fuente en la cual según nuestro estatuto es obligación acudir primero a estos métodos entonces nosotros como abogados tenemos que primero examinar si procede la mediación ahí y decirle a esta persona mire vamos a acudir a la Fiscalía para que deriven su caso a mediación penal ¿sí? entonces desde ahí usted sería una fuente para mediar en mi caso estoy en una audiencia ok por un delito de falsedad en documento privado le estoy haciendo el traslado del escrito de acusación a la persona ¿qué le tengo que informar? su caso es posible derivarlo a mediación ok y el señor juez de control de garantía en el mismo caso tendrá que decirle su caso es posible derivarlo a mediación señor fiscal ya le informó así como se le daba la oportunidad en la audiencia de imputación a la persona que se allanara los cargos ahora es deber en las audiencias decirle a la persona su caso puede ser derivado a mediación tendrá que cambiar el Consejo Superior de la Judicatura sus guías porque debe haber esa imposición porque estamos hablando de una política del Estado colombiano de cumplir ¿verdad? esos acuerdos internacionales a que sea como es adscrito entonces le explicaba a usted que le explicaba a usted que la comunicación a la contraparte es importante llegó la víctima y dijo yo quiero acudir a mediación ¿por qué? porque una de las efectos para la víctima en la mediación es que va a estar reparada eso es eso es innegable de allí va a salir reparada de la manera en que las partes lleguen a acuerdos bueno esas eran las dos diapositivas si hay preguntas si hay quienes quieran aportar con mucho gusto una pregunta que me gustaría hacer más que pregunta es socializar algo y es yo nunca he estado de acuerdo y fíjense como ahora lo planteas yo nunca he estado de acuerdo en que los jueces y los fiscales sean conciliadores porque como se dan cuenta son perfiles totalmente distintos y no es lo mismo atrás que en la espalda la ley lo permite si la ley lo permite a través del requisito de procedibilidad de la ley del artículo 101 pero ese no es el deber ser porque una cosa es el perfil de un juez de un fiscal y otra cosa es el perfil de un mediador y de un conciliador por eso siempre he cuestionado y he dicho que lo correcto es que en las conciliaciones de requisito de procedibilidad es decir intrajudiciales dentro del proceso se llame a un conciliador así como se va a llamar ahora un mediador fíjate fíjate que finalmente nos dieron la razón a los que pensamos de esa manera siempre fuimos críticos frente a eso yo coloqué mi posición y mi postura claro yo dije que no no puede ser el hecho de que hayan jueces y fiscales que tienen un componente comunicacional y en su persona que son dóciles y que ayudan y tienen estos procesos me explico no quiere decir que todos lo sepan hacer entonces ¿qué pasa? muchas de las conciliaciones se frustraban en los procesos judiciales ¿por qué? por la falta de un verdadero conciliador ¿por qué? no era evocar y decir bueno el artículo 101 dice que ahora viene la audiencia de conciliación las partes ni siquiera sabían y de hecho de hecho además de la falta de preparación del fiscal o del juez es también la cultura la cultura del juez es una cultura impositiva monárquica desde la norma claro es imperativa el juez sencillamente se basa en unos criterios totalmente distintos y es su palabra y punto pare de contar además de eso siempre dije que eso eso contribuía a negar la neutralidad al proceso una vez yo tuve una audiencia en familia hace años en Santa Marta no como juez sino como parte y la juez llegó y dijo la audiencia me acuerdo tanto que era un proceso de aumento de cuota alimentaria entre un capitán de la policía y por eso yo fui con él porque era un capitán de la policía que yo había asistido en penal y resulta que yo me siento y la juez inmediatamente inmediatamente que por eso es que digo que no pueden ser conciliadores porque un juez no puede conocer algo que va a fallar de una manera prejuzgable y es lo que sucede con la conciliación le entregas el expediente y de antemano él tiene un juicio sesgado y la juez inmediatamente dice a ver señor a partir de cuánto usted puede hacer el aumento de la cuota alimentaria y yo dije ¿cómo así? o sea que ya usted está entendiendo de que efectivamente hay que aumentar la cuota alimentaria esto es un prejuzgamiento para la audiencia nulidad y todo el tema para atrás todo porque evidentemente esto es un prejuzgamiento usted debe comenzar diciendo que es la conciliación si quieren conciliar partiendo de por qué es necesario el aumento de la cuota alimentaria y ver si la parte está interesada en aumentar de lleno pero usted no puede comenzar diciendo lo que finalmente usted va a decir en una sentencia ¿se dan cuenta? por eso es que el juez no debe ¿puede hacerlo? sí porque la ley lo faculta pero no debe participar de su propio proceso como conciliador era hacer esto esto que están haciendo con la mediación conciliadores aquí venga audiencia de 101 sigan derivo me quedo aquí yo hubo conciliación listo cerramos proceso archivo para atrás no hubo continuamos audiencia señor juez eso es lo que había que hacer gracias a Dios nos dieron la razón con eso con la mediación la ganamos gracias a todos yo tengo una experiencia con la conciliación parte de la materia con Juan Carlos está la fiscalía que coordina la fiscalía local ok donde tuvimos adelantado la aprobamos para pagarse la quinta comenzó a hacer la citación para el texto de que nosotros llevaron adelantado una conciliación de ciertos conceptos que había encontrado con estos no sé si estaba Jessica tal vez no ya está bien encontramos algunos de los que se conciliaron como 5 6 y luego lo que pasa es que la niña de la fiscalía fue entre las 4 de la mañana 3 de la mañana desde las 5 de la mañana y comenzaron a llegar hasta la 1 y la gente dijo como así ahora cuando yo me presento a las 8 de la mañana me encontrame esa situación que se había en la mañana me interesan esto nos llevó a que la fiscalía después de este proceso de convención se adelantara la pandemia imposible pero sí nosotros nosotras eran las capacitaciones que formábamos a los estudiantes de consultorio cuadro que hablamos de lo que estaba contemplado en el código de procedimiento penal y no sin penalista había un profesor penalista y un profesor que tenía en el trabajo y nos encontrábamos con una situación muy particular y por el contrario el desconocimiento del profesional del derecho en estos mecanismos para resolver esta situación o sea completamente como viene también cuando viene a una conciliación de sí creo que acá se va a emitir una sentencia o sí de agua porque dentro de la formación curricular no se desea un objetivo de lo que son esta forma de resolver los conflictos estos son médicos de resolver los conflictos y hoy gracias a de pronto al entendimiento desde cuándo está el código de procedimiento penal y cuándo nos viene a hablar la fiscalía de la implementación de este sistema de discusión es un tema muy bonito porque sabemos que hacemos estadísticas los profesores de penal los profesores es decir cuántos procesos hay de cuándo iniciar con esos procesos porque hoy ante cualquier situación vamos a iniciar la formación inicial yo recuerdo al doctor García Pimienta que soy un profesor y decía qué bonito y esa era la plataforma de García Pimienta porque se cayó el estrado de subirse a una plataforma en algunos discursos cuando estaba lo juicio oral y coronado y ahí se centraba alguien y eso para él era eso fascinante porque era una experiencia antes de la de la de la de los años con el sistema cruzador le he podido creado por los casos cruzados y el que no podría ser la más y hoy cambia el sistema cambia el discurso con un sistema completamente diferente a donde la parte tiene mayor oportunidad claro gracias y qué oportunidad tiene ustedes tan grandes con esta decana que tiene la experiencia en mediación penal por favor aprovechenla mi doctora hola como está gracias por tan sensada conferencia con la doctora Claudia con la doctora de la compañía y nos corresponde a nosotros y es de las aulas una persona que ha hecho una contratación con un caso de la vida real de una persona que se asocia para promocionar y dar a la fama una cantante el papá la mamá y ella un promocionador artístico que hace la parte de marketing no fue un socio el socio es el inversionista resulta que el negocio no fue muy bien el inversionista perdió aproximadamente 100 millones de pesos con un contrato en donde existía el viejo y este señor pretende denunciar penalmente a todos los que están allí por abuso de confianza porque nadie le responde a tratar de él entonces yo le decía a esa persona lo que pasa es que si yo como abogado le digo denuncie algo en donde yo no evidencio el dolor no evidencio la trampa no evidencio un comportamiento ilegal si esto tiene un contrato en donde usted con la vía civil construyeron este negocio no porque yo quiero verlos presos a todos porque no la plata mía pero es que eso no es así el hecho de que se incumpla dentro de un contrato eso para eso está la vía civil está estipulada en una serie de procedimientos del proceso en los cuales usted puede reclamar porque a mí me dijeron que por lo general todo se resuelve y esa persona está en la vía que la fiscalía tiene que llamarlo que es un proceso que tiene compreso por el plazo es decir a pesar de que usted piensa finalmente la plata no va a dar recuperación y le dice ¿cómo va a ser pero? y le dice bueno entonces ¿cuánto le va a con renuncio? es que es lo que tú me lo explicas en el mes pero no 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 lo que va a ser la fiscalía, la mediación, se les conflictó mucho el aparato policial. Porque todo conflicto se resuelve, se trata de resolver a través de la denuncia. Y es que a través del sistema que se hace el denuncio por internet, hay una denuncia que afortunadamente esta superioridad está tendrá conflicto, que están haciendo, lo hacen muy bien. Mucha gente denuncia como algo intimidativo hacia la otra parte para aclarar el conflicto. O sea que no arreglan el conflicto de ellos y con la justicia sin tener ningún tipo de beneficio o de resultado. Yo pienso que la labor que debemos hacer desde la academia, aquí tengo mi estudiante consultorio un crítico de aromolivo con un valor bastante conflictivo para que ellos de manera directa percibieran tanto la nueva postura que tiene la posterior y importante que es la mediación. Y algo que les he enseñado es que hay que escuchar, hay que diferenciar por la vía penal. Hay otras instancias que llegan aquí. Qué bonito que nos han vio esta información. Muchas gracias. Gracias a usted, Doc. Yo le quiero decir algo. Desde ya y desde la academia tenemos que hacer algo para llegar al Congreso en la cual la mediación sea obligatoria como lo es la conciliación. Porque ello, y en verdad que sería una posibilidad para que todos los ciudadanos acudieran a ella, pero aquí la hicieron facultativa, ¿sí? La vieron por el requisito de voluntariedad, tienen que pedirla a las partes. Entonces, en otros países es obligatoria la mediación y esos centros de mediación son tan, tan altos en México, Argentina, que si no se cumple ese requisito primero, no se acude a la vía judicial en determinados estadios. No solamente penales, civiles, laborales, de familia. Hay unos que me llamaron mucho en las cuestiones de arriendo. Impresionante. Yo tuve la oportunidad en México, me llevaron a una conciliación en un caso en flagrancia. Eso fue espectacular. Espectacular. Ver cómo el centro enseguida se pone en opera, llega el psicólogo, traen a la mamá, traen al indiciado y dicen, y llegan a un acuerdo y se paga y levanta la mano el procurador y dice, hay acuerdo, es decir, no va para el fiscal, no va para el juez. Impresionante. Muy bien. Muy bien. Y hay algo que decía usted, doctor, de la medición policial. ¿Has podido la oportunidad con la localidad de la medición policial? Yo tomé parte de la medición policial, me atreví a la medición policial. Y ¿sabe qué decían algunos? En mi época de patente teníamos 50 acá y 300 allá. Decían, lo que pasa es que nuestra doctrina no lo permite. Quieren amarrados. Y ahí, me atrevo a contar, no, 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 y ese es un militar que está demandando la inconstitucionalidad porque el problema es que el policía es el más cercano, o sea, el policía es más cercano, es decir, es un civil entre comunidad y el Estado. Y ahí está la oportunidad para hacerlo. Y ellos entienden eso por la doctrina militar. Y ese es que cambiamos. Y esta es la cuestión del partido. Es cuestión humana. Algunos inspectores de policía al menos están haciendo algo, los jueces de paso. Pero falta mucho cambiar esta cultura y ese pensamiento. Pero, doctor, es por la opción. Entonces, tenemos una gran dificultad. Y aquí verdaderamente viene una transición a Blanquio de los Reyes. Esta justicia transicional es de mucho tiempo para cambiarla en policía. Va a ser difícil. ¿Por qué? Porque tenemos una gran formación, pero a su vez una gran población que debe irse desprendiendo de la doctrina militar, esa rica, 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 rica. Y a gente, inclusive, la convivencia con los ciudadanos. Que es retributiva. Sí, es más retributiva. Fíjense que lo que dice, doctor, ya para ir cerrando la institución, cuando yo conocí la americana y estuve aquí en la americana antes de ser decana, vine justamente por un proyecto especial muy bonito, que es el proyecto de mediación policial. Que justamente lo trabajaba la doctora Lourdes Trujol. Y ella, así conocí yo la americana, y mi primer paso aquí, bueno, realmente el primero fue hace muchos años en un congreso que me invitaron internacional, que hicieron en el Hotel del Prado. Y encontré ahora, buscando una cantidad de cosas, encontré el certificado, imagínense, de hace como 10 años atrás, cuando fui a un congreso que me invitaron aquí en el Hotel del Prado. Y las segundas oportunidades, que ya son más recientes, es con esa bonita experiencia. Un proyecto para capacitar en mediación a los policías, porque justamente una de las primeras aplicaciones que comenzó con mediación fue la policial. Y miren, no te imaginas lo bueno que eso se va presentando para ellos, porque están muy abiertos. Y en vez de la actividad reaccionaria policial, es la actividad propositiva desde la mediación. Y se trabaja con ellos de una forma, yo he participado como en tres promociones distintas de cursos de policías y ha sido maravilloso. O sea que sí es posible, yo sé que cambiar no es fácil, pero yo creo que lo que hay que mirar es que los escenarios de justicia están cambiando y a eso hay que apostarle, especialmente como abogados. Estos nuevos conceptos son muy importantes que los integremos a nuestras clases, porque hay que ir desmitificando y cambiando esos paradigmas rígidos que traemos como unas cruces pesadas que cargamos los abogados de la pelea, especialmente en el derecho penal. El derecho penal hoy es un derecho penal más humano, más garantista, donde hay privatización a través de la negociación, del preacuerdo, del allanamiento, de la conciliación, de la mediación, que es privatización de la justicia penal. Hay una verdadera desfragmentación tendiente justamente a decir el derecho penal tiene que servir, sí, pero como última ratio, para estos asuntos, no para el resto. Hay fragmentos y opere la privatización de la justicia. Yo creo que es muy importante estos ejercicios y más aún lo que estamos viviendo en la facultad. O sea, estamos aplicándolo en la facultad. Por eso quiero que tanto los que nos están siguiendo en la transmisión, como nuestros estudiantes, nuestros egresados invitados, nuestros profes, sepan y digan, ya aquí lo estamos haciendo. Estamos en una cultura de la mediación. Y eso es importante porque tiene que ver con lo que también hemos venido haciendo con Pablo en la mediación escolar, que es a nivel de colegios. Y es cómo en los manuales de convivencia se necesitan incorporar la justicia restaurativa a través de actitudes de mediación. Porque los manuales de convivencia, como los reglamentos estudiantiles, son rígidos desde la cultura de la retribución. Es decir, falta leve, falta grave, ¿cuál es la sanción? Procedimiento y sanción. Y así sucede en los colegios. Entonces, lo que hemos venido trabajando también en colegios, que tuve la oportunidad de hacerlo con la Defensoría, en este Colegio del Sur, monté una capacitación para padres de familia, para profesores, para estudiantes. Todos en una misma aula, en el mismo curso. Imagínate tú, para desarticular la autoridad y que se dieran cuenta de cómo el mediador tenía que ser una unidad conformada por padres de familia, directivos, profesores y estudiantes. De hecho, los que me conocieron en otras universidades saben también que una de las propuestas que hice en la Universidad de Simón Bolívar fue generar el proyecto de Más Valores, Mejor Convivencia, a través de la unidad de mediadores estudiantiles que ayudaba mucho a la dirección del programa de Derecho. Entonces, formamos como tres cortes de mediadores estudiantiles que ayudaban mucho a solventar los problemas entre sus mismos compañeros antes de que llegaran a dirección de programa y ayudaban a la dirección de programa a esos problemas. Aquí, pues, tengo el proyecto para que también lo incorporen y sepan que hace parte de esto, que es la Cátedra de la Felicidad y los Valores. Si se dieron cuenta, la doctora Judy dijo algo muy bonito y también lo dijo Pablo, el doctor Pablo, cuando dijeron de la alegría que da cuando uno como abogado ayuda a gestar a que las partes solucionen sus problemas. Es decir, son valores, es la felicidad. Me explico, cuando tú logras hacer que dos partes, ¿sí? Porque aquí no se habla de personas, hablamos de partes en un conflicto que pueden ser dos personas, pero una parte puede estar conformada por un sindicato, que pueden ser 30 personas, me explico. Entonces, por eso uno no habla de personas como tal, sino de partes. Entonces, fíjense, ahí uno observa cuando tú le das la posibilidad a esas partes a que solucionen su conflicto sin que haya una imposición, sin que haya una sanción. Eso es maravilloso. Eso hace parte de los valores de la resiliencia en el conflicto, en la transformación, el valor de la alegría, ¿verdad? El valor del entusiasmo del mediador en la solución del conflicto. Un mediador no puede ser paquidérmico, no puede ser una persona aburrida, porque no va a inyectarle esa pasión necesaria a las partes para que busquen la solución del conflicto. Aquí ya lo hemos vivido y sabemos que el mediador tiene que ser no solamente muy sensible, sino también una persona muy sagaz para poder hacer interlocutar a través de las emociones a las partes. Aquí no solamente es la razón, Pablo. Aquí hablan mucho las emociones. Y uno ve absolutamente la flor de todo. Entonces yo creo que es muy importante que nosotros entendamos que vamos en una ruta y en una dinámica importante, necesaria. Miren todo lo que estamos haciendo poco a poco. Y qué bueno que cada uno de ustedes también siga formándose, no solamente en mediación penal, como es el caso de los penalistas, sino que también en otras formas de mediación, porque yo creo que lo que viene y se va a abrir es que la mediación va a cobrar ese papel protagónico que tiene que tener más allá de la conciliación. Y va a suceder, doctora Yudy, lo que usted plantea. Así como en Argentina y México, la conciliación se da o a petición de una de las partes, o a petición de las dos partes, o de oficio porque el procedimiento así lo requiere, o por derivación en un proceso judicial que inició de oficio, pero que puede tener la connotación de derivado, o porque finalmente que hay otra forma que es que ese procedimiento sea exclusivamente de mediación. Son las diferentes maneras, como en otros países uno observa, que se activa la chispa de la mediación. Entonces, creo que estamos en un momento muy propicio y esta es una de las diferentes actividades que tendremos junto con los profesionales mediadores que nos ayudarán en todo esto. La invitación es a no dejar por ir la mediación. Y no la dejaremos por ir. Y si todos la promovemos, cambiando de verdad culturas, y recuerden que la cultura se cambia impactando el barrio donde vivimos. ¿Sí? La familia. Entonces, hay que comenzar. Es triste ver cómo figuras como el acusador privado no han tenido, ¿cierto? Nacimiento no han tenido. Entonces, no dejemos morir la mediación. Por favor. Gracias. Yo, para cerrar, dar las gracias a la decana, dar las gracias a la Universidad Americana por su gentil invitación a nosotros. Nos sentimos muy cómodos aquí, muy receptivo el grupo. Y realmente creemos que este es el camino. Es decir, también me queda por aportar que esta no es la panacea. Es decir, no es que vamos a resolver todos los males a partir de la mediación. Pero es un buen camino. Es un buen camino porque es filosófico, de acercamiento, de empoderamiento de las partes. Es decir, ¿quiénes van a resolver el conflicto en Colombia? Los ciudadanos. Poniéndonos esa cabinceta nosotros a través de la función de docentes, en los estudiantes, para que sean multiplicadores de esa gestión de ser hacedores de paz. Es que tenemos que convertirnos en hacedores de paz, sembrando de verdad esa semilla con miras a la paz total. Es que la paz total no es un enunciado de un gobierno simplemente. Es una efectividad a través de esa relación directa de nosotros con el problema, con el conflicto, con las soluciones. Y que nadie se sienta ajeno a esto. Por eso la mediación comunitaria es aún más la mano tendida hacia toda la comunidad que requiere estas herramientas. Y muchas gracias entonces a todos muy gentiles. A cada uno de los profesores por haber aprovechado esta oportunidad tan bonita. Yo sé que la van a seguir aprovechando. Vienen otras capacitaciones. Muchas gracias a cada uno de ustedes, a los egresados, a los estudiantes que nos siguieron presencialmente, que nos están siguiendo en la transmisión. Al joven de producción de sistemas que nos ayudan. Que también sé que tuvo que haberse ido con alguna cosita de lo que escuchó aquí. Sé que te fuiste con cosas importantes porque fíjense que es algo digerible. Si se dan cuenta, es digerible. No es algo tan técnico y tan específico que haga que cualquier persona no lo pueda comprender. Así que creo que hasta tú pudiste entender toda la dinámica de lo que hoy hablamos acá si prestaste un poco de atención. Y decirle sencillamente que para cerrar, si nosotros queremos construir paz y construir paz en nuestros espacios, espacios académicos, espacios laborales, espacios familiares, espacios individuales, espacios de todo tipo, recordar que la construcción de paz, la paz no es una construcción política, es una construcción social. Donde cada uno de nosotros aporta algo relevante e importante. Entonces la paz no puede verse como una utopía, la paz no puede verse como un derecho, la paz no puede verse como un deber, la paz no puede verse como un solo componente de la justicia social, la paz no puede verse solamente como un anhelo, la paz tiene que verse como todas las anteriores. Esa es la paz. Muchas gracias. Eres invencible cuando haces lo que otros temen, cuando crees en ti y abres tus propias puertas, las que te dijeron que no eran para ti y te dejaron con ganas de más. Porque con una mano amiga puedes cambiar el mundo. Tu mundo, el de todos. Confiamos en que puedes, en que la educación puede transformar el mundo. Eres invencible cuando despiertas todos los días y les demuestras a todos que no hay que temer. ¿Qué tan lejos quieres llegar? Di, sí puedo y que nada te detenga, porque tú eres invencible. Americana Invencible.